Hola, hola, ¿qué tal? Hola, 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 hola. Hola, 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 hola adoptando quizás nuevos conceptos nuevas instancias que nos permitan volcarlas en nuestros negocios independiente de su tamaño y por qué no, con ella esta información tomar más y mejores decisiones que nos permitan sofear esta ola que está bien complicada, pero ahí estamos poniendo al hombre como buena pyme que somos, en compañía de siempre Sebastián Peña de Redapis que nos ayuda en la hermosa labor del lenguaje de señas, de ser un poquito más inclusivo, de llegar a todas y todos los que lo deseen y que tienen alguna dificultad para hacerlo, la hermosa labor de Sebastián, bienvenido Sebastián gracias por estar ahí y a todas y todos los que nos van saludando, ya los voy saludando a través del chat que se van conectando en la sesión del día de hoy, como les decía, hoy tenemos preguntas hoy tenemos dos grandes preguntas que en el transcurso de ambos bloques de exposiciones intentarán nuestros expertos, nuestros grandes expositores que nos van a estar acompañando ya estamos con un panel muy completo para justamente ser una mañana informativa, una mañana muy nutritiva en cuanto a información que nos permitan, como les digo volcarlas en nuestros negocios adoptarlas, llevarlas, generar estas conversaciones con vuestros equipos de trabajo con nosotros mismos, si es que lo tienen y no tienen equipo de trabajo, bueno volver a estar en instancias desde justamente poder llegar a estas posibilidades y a estas mejoras, sin duda, en nuestros emprendimientos vamos a estar hablando, que vamos a estar conversando en el día de hoy en este webinar que titulamos ¿Cómo generar confianza y automatizar los negocios? fue el título a la canción que le pusimos para este día viernes y en un primer bloque vamos a estar hablando y nos estarán comentando nuestros amigos de Matías González de Claro Empresa y también Daniel Halper, nuestro ya gran amigo ¿Cómo generar confianza y conexión sin importar la distancia? un fenómeno no menos importante la distancia que se genera estamos hoy día conectados a distancia en línea y que no a pesar de esta distancia no se puede generar una confianza con nuestros clientes con nuestros proveedores con nuestros equipos de trabajo en la vida real que todo ha cambiado mucho en lo que es el mundo online para ello vamos a estar en un rato más comenzando nuestros bloques del día de hoy con Daniel Halper y con Matías González que nos van a profundizar vamos a tener esta conversación rica al final a través de vuestras consultas que nos vayan dejando a través del chat de justamente cómo generar conciencia y conexión sin importar la distancia sin que sea un pero en el segundo bloque de exposiciones vamos a estar en un bloque de nuestros paneles del programa Pymes para Chile del Banco de Chile vamos a partir justamente una muy buena noticia que nos tiene y va a estar en un programa Winnie Darlich la subgerente de productos y pymes de Banco de Chile con algo nuevo que tienen para los emprendedores y para las pymes y que es sumamente importante lo leímos hace un par de días en la prensa ¿no? ¿qué nos puede ayudar con el producto que tiene el Banco para las pymes y los emprendedores? vamos a estar un ratito obviamente Winnie que nos va a estar profundizando en ello porque creemos y queremos ser la primera fuente de explorar dicha información de ser el campo de conexión hacia nuestras pymes y poder de primera fuente enterarnos quién nos va a estar comentando Winnie un rato más y también complementando el bloque obviamente las estrellas ¿no? vamos a estar con con Ramiro Anastasi y con Leandro Holford que van a estar hablando de cómo automatizar los procesos de tu empresa claro la digitalización apuró muchas cosas ¿no? ha ido curando hemos ido aprendiendo mucho durante este año desde enero que partimos y en marzo particularmente con este ciclo bueno la automatización del proceso no solamente genera una mayor productividad calidad de vida tiempos y es por eso que la experiencia de Ramiro y Leandro desde el punto de vista también de la contabilidad un tema bastante importante y delicado en nuestras pymes en nuestras pymes vamos a ver cómo este proceso de automatización puede ayudar también a nuestra empresa ¿por qué no? así que vamos a estar también en ese segundo bloque junto a ellos y en este panel muy nutrido del día de hoy en el webinar del ciclo reactiva digital el número 18 lo veía antes de conectarnos décimo octavo desde que partimos en el mes de marzo acompañándonos junto a ustedes a lo largo y ancho del país la parte técnica que siempre es bueno recordar si tienen algún problema de intermitencia durante la sesión porque les baja la señal de internet todo lo que vean y escuchen y están escuchando y viendo llega por vuestra conexión de internet es por ello que si esa conexión baja de calidad o se desconecta o baja un poco la secuencia la importancia es que puedan generar digamos la posibilidad de volver a conectarse reconectándose desde la plataforma ¿no? el botón que les aparece arriba y les dice reconectar si ustedes lo aprietan va a pensar unos segunditos en la pantalla y va a pegar una pequeña sacudida llamémoslo así y van a volver a conectarse a la transmisión del webinar si tienen esa intermitencia todavía a pesar de apretar este borde por reconectar es que las señales de internet que están conectándose y sobre todo si las están compartiendo con más gente dentro del equipo de trabajo se debilita mucho y desde esa perspectiva genera digamos que está un poco inestable es por eso que nuestra recomendación es que se desconecten y se vuelvan a conectar al link de acceso que le hemos estado haciendo llegar ayer y hoy día en la mañana de modo recordatorio para desde algún plan algún dispositivo que tengan algún plan de datos 3G, 4G, 5G los más modernos y ese internet dedicado o ese plan de datos hace que no estén conectados más gente a esa red y hace que la conexión sea más estable pueden conectarse a algún celular pueden conectarse a alguna tablet que tengan otro dispositivo u otro dispositivo móvil la plataforma se ve un poco más chiquitito a tamaño celular pero pueden ver y pueden escuchar y ver también lo que es la presentación así que tienen las dos instancias de poder tener una buena sesión y la recomendación que nosotros les entregamos siempre en cada sesión finalmente si a pesar de esto siguen teniendo mucha intermitencia porque incluso hay lugares que no tienen muy buena conectividad de internet aún aunque no lo crean por la tarde a vuestros correos electrónicos como siempre les vamos a hacer llegar junto al equipo de Propime toda la información del webinar del día de hoy la grabación de la sesión la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver desde YouTube como cualquier video que hayan visto en algún momento de YouTube y en el mismo correo les vamos a enviar la presentación en formato PDF tanto de Daniel de Matías de Ramiro de Winnie y de Leandro para que la puedan tener en formato PDF y así puedan descargarla complementar con el video si es que lo ven en otra oportunidad compartir con vuestros equipos de trabajo quienes tengan equipo de trabajo por supuesto y en el mejor escenario a raíz de esto generar una reunión una conversación con el equipo de trabajo que te parece que te pareció lo viste que podemos hacer acá adentro miren lo que dijo acá bueno eso que permita tener buenas decisiones ojalá más y mejores decisiones a vuestros negocios si voy saludándolos rápidamente antes de comenzar ya estamos en hora para quienes se vayan conectando Daniel Cáceres nos va diciendo muy buenos días buen día André gracias Daniel buen día gracias por estar ahí Marta Ortega buenos días a todos Verónica Cortés Judith Nay Payán Mauricio Ramírez nos saluda desde Chillán un gran abrazo Mauricio al sur de nuestro país Claudia Géldres Genaro Urquieta Gabriela Ramírez que nos saluda desde Quillota Bernardo Valenzuela que más nos va dejando Lorena Gómez con toda la energía del viernes eso es Lorena hoy viernes a ponerme el punch Juan Peña Camila Valdés Javier Álvarez de Puerto Montt Sergio Pino Irving Lazarazzo desde el Quisco nos dicen Marc Rivas buenos días Camila Valdés de Antofagasta Magali Yáñez Susana Castillo desde el Tierra del Fuego mire don Jesús Betancur allá en el extremo sur de nuestro país don Jesús también se conecta un gran gran abrazo al extremo sur de nuestro país gracias Jesús por estar ahí Magdalena Ose desde Iquique nos vamos del sur y nos conectamos a la bella norte de nuestro país Magdalena Ose gracias por estar ahí Ricardo Parra desde Santiago desde La Calera Margarita Muñoz Luis Urtudia desde Conce nos dice desde Talca Ana Jorquera Felipe Molina José Luis Carrasco desde Iquique Daisy Yácome desde Machalí Verónica Cortés de Puerto Montt con lluvias pero igual con Pau muy bien Verónica eso es la bella región de los lagos gracias por estar ahí Verónica Yolanda Hermosilla Patricia Villena de la Serena María Cristina Sánchez Jenny Landaeta mucho ánimo gracias Jenny a ustedes también mucho ánimo Rinconada de los Andes Claudia Yarzún dice presente Pedro González Marcela Pérez también de Puerto Montt mira ahí tenemos ya dos de por ahí Coquimbo Silvia Valencia de Gualper Luis Varela Silvia Rivas de Valdivia Diego Cisterna Quilpue Mónica Matus desde Tomé Aguan Agcan Nelson Susana Castillo de Alto del Carmen Antofagasta Gonzalo Becker en fin a todas y todos que nos van saludando a través del chat ya nos vamos a ir conversando a través de ahí de ese medio gracias por estar ahí gracias por la buena onda gracias por el cariño y la confianza de estar conectándose sesión tras sesión hoy puntualmente el reactiva digital antes de comenzar como siempre la importancia la importante labor que hacen nuestros padres y amigos de la mutual de seguridad de recordarnos las medidas de seguridad no por ser un evento telemático no hay algunas medidas que lo idealmente posible es seguirlas así que vamos con ese pequeño video que nos recuerda siempre sesión tras sesión de aquellos importantes mensajes y volvemos con el inicio de la sesión del webinar del día de hoy hola les habla el profesor si estáis acá es porque escucharéis cosas muy importantes para los tiempos de hoy junto a bruce y mutual de seguridad nos ocuparemos de que lo hagas de manera segura ¿vale? y para eso usted tiene un plan ¿cierto profesor? si claro conéctate seguro con mutual de seguridad con consejos que te permiten prevenir riesgos mientras te conectas de manera remota dígame profesor ¿puedo verlo acostado en mi cama? mejor busca un asiento que mantenga tu postura confortable y una mesa para tu ordenador mantente derecho con la posición de tu cuello así evitamos dolores lumbares o articulares ¿y si me conecto sentado en mi sofá cómodo y seguro? insisto te recomiendo una silla con apoyos que mantengan tus codos espalda y cadera totalmente rectas profesor si quisiera unirme a este evento pero estoy en una misión con una bomba a punto de explotar ¿puedo? antes que nada termina la misión desactiva esa bomba y luego buscas un lugar seguro con poca fluencia de gente ¿y si estoy en una persecución? lo mismo con la diferencia que si conduces o caminas no puedes usar tu smartphone te expones a un accidente ya lo sabes eso tío por eso si el evento te sorprende en el camino detienes el vehículo y disfruta de la jornada profesor si salgo en una misión con Lara ¿me puedo conectar? claro que si recuerda siempre llevar puesta tu mascarilla mantener distanciamiento físico las manos desinfectadas con alcohol gel en todo momento y buscar un lugar donde ver el evento evitando así el tránsito de personas ok rayos profesor usted tiene todo bajo control para eso estamos junto a Mutual de Seguridad para prevenir ahora ya conectados con la prevención podemos comenzar 3 2 1 vamos cambio y fuera profesor ahí está nuestros amigos de la Mutual de Seguridad con este importante mensaje nuestros amigos de Bruce el profesor hasta Lara por ahí nos recuerda siempre gracias a nuestros amigos de la Mutual por recordarnos siempre esta importante labor de prevención no por estar conectados telemáticamente a través de un cuadrito o de un computador o un dispositivo no haya que seguir algunas medidas que lo ideal pueda llevar a cabo iniciando entonces nuestro webinar el primer bloque de nuestra sesión del día de hoy quiero ir presentando quien nos va a dar al dueño de casa don Matías González gerente comercial de Claro Empresa don Matías como siempre un gusto muy bienvenido gracias por estar ahí gracias por permitirnos también llegar con estos mensajes importantes de nuestra pyme y emprendedores puntualmente hoy día con un amigo ya de la casa don Daniel que siempre un lujo tenerlo conectado y aprender de toda su experiencia sobre todo con este tema del lenguaje corporal digital que algo que está muy en moga ya le iremos consultar obviamente así que don Matías gracias por estar ahí gracias siempre por el apoyo te cedo micrófono a pantalla para que nos pueda introducir a nuestro expositor y al final nos vemos obviamente con las conversas y con las consultas de nuestros conectados del día de hoy un gran abrazo Matías gracias por estar ahí muchas gracias Andrés por esa presentación un abrazo de vuelta aprovecho de agradecer a don Sebastián con el apoyo con el lenguaje seña y a dirigirme a todos ustedes quienes están conectados emprendedores líderes de negocios personas que quizás están pensando en comenzar a ejercer alguna actividad comercial y que están reinteresados en la digitalización ven en la digitalización en las tecnologías quizás un puente o una herramienta que les permita quizás acelerar ese proceso comenzar a hacerlo con una mayor amplitud desde el punto de vista de alcance hacia los consumidores y nada que me imagino están súper interesados en conocer nuevas tips metodologías herramientas que pueden contribuir en este mundo en esta sociedad que está profundamente digitalizada esta temporada de 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 provime cierto de estos webinars el tema digitalización se ha robado el protagonismo y hemos hablado de todo tipo de herramientas pero quizás lo que no hemos acuñado y no sabemos resolver muy bien muchos de nosotros es el cómo nos seguimos comunicando de forma efectiva cierto la comunicación tiene varios elementos y adebutos lenguaje verbal no verbal pero es este último el que muchas veces no hemos sabido cómo cómo reemplazarlo desde la comunicación presencial para quienes somos tenemos roles comerciales nos gusta reunirnos con gente conversar vernos cara a cara y apoyarnos obviamente con nuestra expertiz comercial de repente en este tipo de contexto más digitales se pierde no sabemos cómo cómo desenvolvernos entonces la verdad que hoy día nos acompaña una vez más un experto un crack de la comunicación estratégica don Daniel Halpern que viene justamente a hablarnos de esto a nutrirnos con información con contenido con nuevas metodologías tendencias que tiene que ver con este lenguaje corporal digital ya que suena cierto corporal y digital suena raro suena difícil de entender pero yo creo que ahí don Dani ya el escenario es suyo a ver qué nos cuenta y cómo logramos entender esto y lo comenzamos a incorporar obviamente en nuestro día a día más digital don Dani muchas gracias Matías muchas gracias André antes por la presentación por el apoyo queridos queridas primero que todo desearles un muy buen día espero que hayan tomado un buen desayuno que hayan estado digamos despiertos para concentrarnos ahora porque este temazo yo creo que es algo que viene ahí Matías está tomando está quiero decir el vodka en el tazón después caché que no se podía a las 10 de la mañana por lo tanto el café el café matutino el primero ¿no? el primero o el segundo? el primero el primero muy bien bajando la cuota bajando la cuota bueno entonces empezamos empezamos con la lógica ¿qué es? dejen ponerle el ejemplo que es lo que nos motivó por lo menos la conversación previa con Matías vea así imagínense que ustedes son vendedores imagínense que usted su hábitat natural para vender es tener a su cliente a su no verdad lo tienen aquí y conversan en el cara a cara en el uno a uno y de repente le dicen flaco flaca nos vamos a pandemia chao online imagínense ustedes venden no sé propiedades lo verdad o tiene una pyme de cualquier cosa y dice chuta ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago para poder vender si es que lo mío es lo presencial? a ellos entonces y le dicen ya pero no se preocupe la pandemia se está acabando nos estamos yendo de vuelta a lo offline pero llega el comprador ahora la persona interesada su potencial cliente le dice Daniel es que yo igual quiero hacer el zoom o igual quiero y tú chuta pero si yo lo quiero presencial a este hombre yo quiero presencial a esta mujer porque es donde yo vendo esa es la temática hoy día ¿cómo yo en este tremendo porque es muy complejo ¿cómo yo en el mundo online puedo tener una cercanía una conexión con esta persona que por definición el vendedor siempre va a querer estar lo más cerca al cliente y el cliente siempre va a querer el menor compromiso posible entonces lo interesante acá es como yo lo abrazo digitalmente me conecto con él a través de bytes en verdad de gigas entonces querido y querida voy a comenzar con una historia que ilustra quizás yo esta problemática que hoy día todos estamos viviendo ese soy yo de un año mi madre me tiene en sus brazos y a mi derecha está digamos azul la derecha que se ve en verdad a mi izquierda pero la derecha desde la pantalla está mi abuelo Oscar ahora mi abuelo Oscar cuenta que mi papá él llegó de Polonia con una mano adelante una atrás no tenía idioma escapó no verdad antes de la segunda guerra llegó acá a Chile que le dio cobijo le dio seguridad y bueno él llegó y educó a mi padre ahí lo tiene en Alejandro y ahí está cuando mi papá tenía alrededor de 6 años como yo en esa foto llegó y interesantemente llama al director del colegio ahí en Gabriela Mistral y llega y le dice Alejandro venga con su papá venga con su apoderado mañana mi papá cree que él tenía dislexia hablaba mal no leía bien y de repente llega y le dice no hay problema mi papá le dice a mi abuelo papá tienes que venir al colegio conmigo mañana tengo problemas para hablar dice no se preocupe hijo va al día siguiente llega y le dice el director le dice lo va a saludar y le dice mi abuelo le dice gusto mucho y llega el director lo que va mirando y debe haber pensado con un papá que le dice gusto mucho el niño no puede no puede hablar bien entonces ahí llegó y le dijo no se preocupe señor vamos a cuidarnos de su hijo está todo bien vaya de revuelta a la casa y por qué les cuento esta historia ahí con mi abuelo no es verdad porque hay un concepto de migración que es cambiarse de lugar moverse de país integrarse a una nueva sociedad como muchos lo hicieron y hay barreras culturales es complejo es difícil es decir cuando uno llega y le dice oye mucho gusto y el otro ni siquiera sabe cómo decir entonces qué es lo que vemos acá vemos que vemos que no es el punto de la esencia de la empatía la confianza no es lo que nosotros decimos sino el cómo lo decimos porque hay códigos hay códigos y por lo tanto nosotros tenemos que estar claro cuáles son nuestros significados las palabras que sean tan claras como sea posible para que el otro entienda y esta persona lo que hace se llama Erika Rawan y ella lo que descubrió y desarrolló es el lenguaje corporal digital impresionante entonces ella dice todos somos migrantes de la misma forma como mi abuelo como mi abuelo que fue migrante en una sociedad y como muchos de ustedes quizás lo son con todas las culturas las diferencias eso mismo nos pasa en el mundo digital eso es entonces ¿cómo se ilustra esto? ¿cómo se cuenta? ¿cómo se explica? dejen contarles uno de los casos que a mí más me gustó de Dawan y ella dice lo siguiente dice mira en una de estas empresas grandes grandes consultoras había un jefe que se llamaba Tomás y que llegó y le dijo cuando lo evaluó el jefe producto de lo que decían sus colegas compañeros de equipo dijo la empatía era débil entonces llegó a ella a esta señora Dawan y le enseñaron no verdad le dijeron a ella que es consultora le dijeron oye tenemos a este caballero le pedimos por favor que lo evalúes porque nos sale que su empatía débil es baja bueno y ella llega y empieza con los indicadores de empatía si es que era capaz o no para comprender las necesidades de los demás si tenía como si tenía falta o no en la lectura el entendimiento de lo que pasaba del contexto si es que tenía o no lenguaje corporal si es que podía escuchar si es que era capaz de hacer preguntas profundas y Dawan se impresionó este caballero tenía todas bien era excelente el tipo dijo chuta no entiendo si es que por una parte su lenguaje corporal indica respeto empatía entendimiento ¿por qué lo evaluaron tan mal? ¿qué estaba pasando? ¿y qué es lo que pasó? y esto es muy interesante porque la respuesta tuvo que ver mucho menos con Tomás y más con la comunicación digital ¿qué pasó? él emitía señales en el mundo digital que se comprendían de forma opuesta que lo que se hacía en el mundo offline o corporal tradicional ¿cómo? por ejemplo él llegaba y decía que le mandaba invitación a su equipo para no molestarlos como igual estaban en su horario de trabajo le mandaba por ejemplo invitación a reuniones a último minuto entonces ¿qué es lo que pensaron? ¿qué es lo que decía? bueno igual ya están y todo se los mando pero para que sepan ¿y qué le pensaba su equipo? este tipo egoísta lo único que le importa es su horario no tiene respeto por el nuestro él llegaba y decía ya les voy a mandar emails breves para que lo puedan leer no nos tenga que complicar ¿y qué es lo que decía su equipo? no puedo creer la falta de cariño de que no merecemos dos, tres líneas más por ejemplo llegaba y mientras el otro presentaba exponía él miraba su teléfono y él estaba anotando apuntes de lo que el otro decía pero el resto no lo entendía así y decía no puedo entender me piden a mi ex pongo siete minutos tenemos la reunión semanal y él no es capaz de considerarlo entonces ¿qué es lo que pasó? claramente claramente había un contraste fundamental entre lo que era su lenguaje corporal tradicional con el lenguaje corporal digital estaba bajo el lenguaje corporal digital ¿y qué es lo que hay? en este lenguaje corporal digital entendió que Dawan explica que todos nosotros somos migrantes todos nosotros hoy día estamos aprendiendo una nueva cultura un nuevo lenguaje y si es que un líder vendedor colaborador no entiende cómo funciona este lenguaje se va a quedar atrás porque en el fondo siempre nunca va a lograr ser un nativo y siempre va a ser un migrante el objetivo fundamental por lo tanto es entender cuáles son los códigos cuáles son las bases o en palabras de mi abuelo cada vez que esta persona llegue a un espacio va a decir gusto mucho ese es el punto en vez de decir mucho gusto va a decir gusto mucho entonces ¿qué es lo que me ha pasado de mí? y esto es una muestra de lenguaje corporal digital cuando yo era director de desarrollo en la universidad católica me llegaban mails de distintas personas donde por ejemplo reenviaban lo que otra persona le decía o le decía un email por ejemplo que mi jefe consideraba que yo tenía que leer pero solamente me lo reenviaba no me daba el contexto entonces yo tenía que podía perder no sé 15 minutos 10 minutos 20 minutos en entender por qué me estaba enviando esto lo cual a mí me enojaba y me decía ¿qué te cuesta? poner en el reenvío perfecto dice oye para que vea atento con esto por tal cosa 30 segundos 30 segundos y el otro se hubiera sentido bien está importante me está dando el tiempo entonces ¿qué es lo que yo sentía? todo el tiempo como que te lo mandaba ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que significa por ejemplo cuando una persona te pone un me gusta en Facebook o en Instagram pero ese colega no me ha devuelto el llamado pero me pone un me gusta es un lo siento ahora vamos a hablar por redes sociales ¿qué pasa con el ejecutivo? que no sé que firma cada correo electrónico con un muchas gracias muy amable agradecido ¿qué me está diciendo? ¿por qué? después dicen como que puede ser el sonar como no auténtico o poco sincero entonces ¿qué es lo que hay acá? el punto es que las personas yo creo que todos tenemos buena intención el tema es que no siempre sabemos transmitirla cuando se le preguntó por ejemplo por la mejor inversión profesional Julie Sweet que es la directora ejecutiva global de Accenture que ellos ven las tendencias son una consultora muy grande dijo escucha ¿qué es lo mejor que pueden hacer? desarrollar habilidades de comunicación todos pueden aumentar su valor si logran resumir de manera articulada una reunión después de la reunión te manda y te dice oye tocamos esto maravilla maravilla hacer una buena presentación enviar un correo electrónico un whatsapp que sean destacados directo y con buena redacción redacción es impresionante como sube el valor de esa persona entonces ¿qué es lo que nosotros cuando hablamos del lenguaje corporal digital? ¿qué quiere decir? lo primero es dejar de asumir que nuestros hábitos digitales como por ejemplo me llega un email y lo respondo en los primeros 30 segundos o una semana después o no escuchar mensaje de voz por ejemplo porque ¿cómo le voy a andar escuchando? es lo que hace el resto me refiero por whatsapp ¿no? ¿verdad? un mensaje primero es borrarnos eso y tratar de empezar ya a ver ¿qué es un concepto del lenguaje corporal digital? ¿qué es? ¿cómo? y el segundo aspecto es ¿cómo lo que yo digo podría malinterpretarse o no entendiéndose de forma correcta o con la forma con que yo lo quiero explicar? es decir significa ser consciente de las señales que enviamos en el mundo offline es más fácil yo puedo contextualizar en el mundo online es más difícil y la otra parte puede entenderlo de la forma que quiera porque no hay contexto yo soy profe ¿no es verdad? imaginémonos que yo llego a una clase y le pregunto a mi estudiante ¿cómo estuvo su fin de semana? llegué el lunes le digo querido querida ¿cómo estuvo el fin de semana? ahora imaginémonos que la misma pregunta se la hago a un estudiante por whatsapp sola a ella ¿cómo estuvo tu fin de semana? mi intención puede ser la misma pero ella en su cabeza le llegó por whatsapp sin contexto lo puede entender de otra forma es el concepto ¿cómo yo soy consciente del lenguaje corporal digital y cómo lo aplico a la venta o al desarrollo o conexión con cliente? y esto es importante porque yo lo veo como una caja de herramientas yo digo como yo si tengo Maslow creo que lo comenté decía si una persona tiene un martillo va a ver todos sus problemas como si fueran clavos porque es lo único que sabe hacer tiene martillo pero si yo tengo una caja herramienta voy a poder aplicar de mejor forma cada uno de la herramienta que yo tengo para poder aplicar entonces ¿qué es lo que yo quiero acá? en estos 15 minutos 10 minutos que me quedan ayudarnos a acercarse a cualquier persona intelectual emocional personal y profesionalmente de forma confiable y directa sin importar la distancia tener herramienta entender saber conocer porque hoy es fundamental esto es importante porque muchos nos estamos escapando y los queremos hacer offline y si lo hacemos online ah ya ok juntémonos cuando el cliente le dice ya juntémonos pero uno está incómodo porque saben que es más difícil entonces lo que yo quiero es darle esa seguridad y ¿por qué se sienten incómodos? porque las señales no verbales explican los estudios que constituyen el 70% escuchen bien de la comunicación cara a cara postura proximidad sonrisa posteso la forma la forma con que me siento el tono el volumen la expresión facial el contacto visual el focalizarme en el otro el cómo lo dijiste más que lo que dijiste tiene 70% relevancia Edward Wall lo llama el lenguaje silencioso yo sé que es una contradicción lenguaje silencioso ¿cómo? bueno porque dice mucho más de lo que tú dices entonces ¿cómo creamos esa conexión? ¿cómo podemos transferir al mundo digital el apretón de mano? el sentirse valorado el entregar confianza ¿cómo lo hacemos? ¿cómo mostramos aprecio y generamos confianza hoy día en un mundo digital? esa es la pregunta y además nosotros también tenemos que entender que mucha gente se esconde en el mundo digital para no mostrar el verdadero yo la máscara ¿no es verdad? del Instagram del TikTok del Facebook del email del Whatsapp de lo que sea porque ahí se sienten como más cómodos yo en verdad envío el mensaje de texto para encubrir un sentimiento quizás más incómodo pero eso genera mucha ambigüedad y malentendido entonces la pantalla le da un buen camuflaje ¿cómo generamos confianza en esto? ¿cómo lo hacemos para que el otro me crea sepa porque nosotros sabemos que en venta eso no funciona la gente quiere sinceridad real entonces nosotros tenemos que saber que nuestro lenguaje corporal digital transmite señas envía ciertos códigos y nosotros también tenemos que saber que podemos trabajar y adaptarnos para enviar mensajes más claros y precisos vamos entonces porque lo que está implícito en el lenguaje corporal ahora tiene que ser explícito en el nuestro lenguaje corporal digital esa es la idea nuevamente lo que está implícito en el lenguaje corporal para generar confianza y cercanía ahora tiene que ser explícito en nuestro lenguaje corporal digital apliquemoslo entonces este libro que se llama este digital body language el lenguaje corporal digital tiene muchos aspectos ya son cuatro aspectos pero lo que a mí me interesa es valorar de forma visible a mi contraparte esto es lo que vamos a ver cómo se valora de forma visible a la contraparte entonces voy a empezar con los ejemplos en el lenguaje corporal por ejemplo uno inclina la cabeza cuando alguien te habla lo que indica que uno está escuchando cómo se hace eso en el lenguaje corporal digital qué es lo que yo tengo que hacer comentar detalladamente cuando el otro expresa una idea afirmando lo que la otra parte dijo en vez de solo decir de acuerdo es decir estamos en una conversación en un zoom en un meet en un cualquier la plataforma que utilicen cómo yo hago esto asiento inclino la cabeza muestro que estoy escuchando llego y digo perdón entonces lo que tú dijiste es y repito su última idea la fortalezco y el otro te va a decir sí entonces y eso va a ser un mayor entendimiento en vez de decir ah ya ok en el lenguaje corporal por ejemplo para acariciarse la barbilla cuando el otro está hablando es como uno está pensando lo que dijo o hacer una pausa cómo se hace el lenguaje corporal digital yo no respondo al tiro y me me tomo unos dos minutos o digamos un mensaje llega gente y te responde como al tiro o sí no ya entonces sí ¿qué me está diciendo? oye para un minuto y me tomo dos minutos más si nadie está diciendo que tenga que trabajar tres jornadas no dos minutos más o hacer una pausa durante el Zoom para entender ah espérate un minuto es para entenderlo si lo que tú dijiste esto entonces y que el otro vea que hay ese esfuerzo en el lenguaje corporal sonreír sonreír es contagioso ¿por qué? porque nuestra sonrisa activa la área del cerebro vinculada a la felicidad por eso las personas a las que sonreímos tienden a devolver la sonrisa o sentimos una mayor conexión porque como que se activa están peleando los niños ahí no sé si se alcanza a escuchar yo acá concentrado te dan bueno y esto en el lenguaje corporal se aplica así en el digital ¿cómo lo puedo hacer? bueno obviamente reírse pero además exclamación emojis algunos por ejemplo siempre complementando con algunos no sé de repente stickers que puedan ser buenos poner un gran fin de semana algo que dé alegría oye te puedo contar un chiste te voy a dar una idea antes de partir la reunión del Zoom es sumamente importante también por ejemplo cuando cuando nosotros estamos no sé hay un estudio muy interesante que y ustedes dicen cosas chicas miren que interesante este estudio se envió emails a distintas personas en una investigación era el mismo email la única diferencia era que que a un grupo de personas donde se les pedía algo era para se les estaba pidiendo escribir una carta de presentación a la mitad se le puso el agradecimiento al final y la otra mitad sin agradecimiento y los datos demostraron que los destinatarios que recibieron el email con el gracias había más del doble posibilidad de responder la gente le gusta hacer escuetas oye agradecer a la gente le sigue gustando te lo muestran los estudios no es un tema de Wata no es Wata Driven es Data Driven eso te dice el lenguaje corporal es con la cabeza yo hago así los sentimientos como las sonrisas son contagiosos cuando uno llega y tú les hablas como que al otro le dan más ganas de hablar porque siente que lo están escuchando en el lenguaje corporal digital que es lo que hay como una forma de ser así responder por ejemplo rápido un Whatsapp responder un email con comentarios más sustantivos estoy completamente de acuerdo con lo que dice en el chat por ejemplo estamos hablando y la persona ¿cómo yo hago así? mientras habla le pongo por ejemplo un emoji así o una manito ¿de acuerdo? entonces eso impulsa a la persona a seguir son en el fondo muy relevantes entonces ¿cómo uno valora finalmente al otro? ya sea en una reunión a un colega a alguien con quien me estoy juntando ¿no verdad? como un potencial cliente este aspecto esta ley se basa en el hecho de que las señuelas tradicionales que usamos para mostrar nuestro aprecio por otras personas son invisibles en la comunicación digital por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es hacerlas visibles ¿cómo las hacemos visibles? uno nos hacemos sensibles a las plataformas y horarios del otro ¿qué quiere decir? uno pregunta ¿hay alguna plataforma que te acomode más que otra? ¿te interesa un horario que dice que yo te dé opciones? por ejemplo Calendary que es una aplicación que uno da la opción y la persona se siente valorada me están dando la opción de cómo me junto y en el horario que el otro tiene disponible pero básicamente yo lo escojo hoy día leer emails con cuidado es igual que escuchar no hay nada más desagradable que preguntar algo y que te respondan otra cosa tres esto también es aspecto revisar ahí el correo no alcanzo a leerlo si me corre la pantallita la ¿cómo se llama? ahí la eso revisar el correo electrónico antes de enviar es muy importante no tener como esos motes muestra descuidado si uno descuido perdón si es que uno uno tiene que todos esos detalles importan hay gente que te cancela a último minuto como es online como mostrar honrar el tiempo y el horario de otra persona y no cancelar reunión en el último segundo retrasar una respuesta en un mail que hagas el otro que tiene que perseguirlo no usar el botón de silencio durante un zoom para atender 10 otras cosas mientras uno está hablando entonces ¿qué es lo que? si uno tiene una cosa y sabe que lo va a hacer por favor dice oye ¿sabes qué? mejor que lo haga después de la reunión pero hay gente que a propósito hace la reunión con zoom para hacer las otras cosas entonces te pone para que no se escuche una lata una lata para el otro eso justamente estamos hablando de hacer visible confianza en los demás si pasa un imponendable como se llama un imponderable una emergencia ok pero ya sabiendo de antemano y aún así hacerlo escribir asuntos claros en la invitación a reuniones que expliquen exactamente por qué está solicitando el tiempo de la otra persona eso hacer visible que el otro no importa oye nos vamos a juntar porque quiero ver esto me interesa esto o por ejemplo con un cliente y también voy a invitar a esta persona porque me interesa que son elementos que muestran mucha empatía entonces ¿cuáles son algunas de las mejores ideas para comunicarse hoy día en el mundo digital? para romper el hielo yo llego y me voy a contar por ejemplo yo sé que estoy vendiendo a alguien y sé que esta persona por ejemplo es un abogado entonces yo llego y me preparo yo necesito romper el hielo entonces por ejemplo yo puedo llego y le digo yo sé que esta persona es abogado que trabaja acá entonces llego y le digo una forma son las series mucha gente ve series entonces le dicen oye ¿sabes qué? acabo de terminar esta primera temporada de abogado estoy abogado ¿cierto? oye es muy buena me tiene atrapadísimo rompiste el hielo de forma inmediata y hay series para todo confianza ¿cómo uno genera confianza? en el mundo corporal o sea en el mundo offline como que uno mantiene como las palmas abiertas no se cruzan los brazos uno sonríe ya siente como en el mundo digital bueno asuntos claros primero que todo asuntos claros líneas directas dos se finaliza el email con un gesto amistoso oye envíame un whatsapp si necesita algo espero que te ayude nunca se hace copia a otra persona si es que no se le avisa sobre todo cuando es oculto no es no genera confianza todo lo contrario reflejar a veces el uso de emojis o puntuación informal en algunos casos es a la gente le molesta pero en otro ayuda es como no verbal entonces cada uno decide según la cultura pero lo importante es complementar el emoji no es lo importante del email pero si puede ayudar como a hacer una relación más cercana compromiso ¿cómo yo marco compromiso? en el lenguaje corporal la mayoría de las personas se inclina mientras la otra persona está hablando entonces llega y dice hace contacto visual y dice ah ya sí y como que se pone en una posición como que te está escuchando en el lenguaje corporal digital ¿cómo se hace? primero lo que les dije uno lee antes lo que hablamos antes yo leo todo lo que me preguntan en email es muy desesperante cuando a alguien le envían preguntas y no las contesta a todas de repente dice alguien te dice algo y quedamos entonces para la reunión del jueves entonces ya quedamos quedamos siempre es bueno decir ok excelente nos vemos no tiene que responder una pregunta no lo otro no usar el botón de silencio para hacer múltiples tareas mientras uno está en la reunión ¿para qué? si nuevamente es urgente urgente pero si es la norma rompe un poco esa conexión que yo puedo lograr y por último ocupar como les dije emojis stickers o caras sonrientes siempre aspectos positivos empatía ¿cómo muestro empatía? responder claramente escribir claramente responder a las necesidades del otro es la nueva empatía muchas veces un mensaje mal interpretado es el resultado de una palabra perdida de un signo de puntuación engañoso la solución es revisarlo yo reviso los mensajes tengo un hábito no envío un email no envío un whatsapp sin antes leerlo antes de mandarlo leerlo 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 de lo contrario siempre hay malentendido y después cuesta mucho mucho volver al punto anterior generar una nueva confianza la mayoría del tiempo muchas veces uno por temática de problemas digitales tiene que arreglar y si lo hubiera hecho al comienzo pensándolo bien leyéndolo no estoy diciendo leyéndolo se hubiera ahorrado ese problema corregirlo es tanto un hábito como una habilidad enviar textos limpios sin ambigüedades ayuda a la persona a tomar más en serio lo que escribe oye si después de 30 el cambio de email de whatsapp uno ve que la cosa no se entiende que no funca llamado algo más cercano una reunión una videoconferencia no dejen después después del tercer intercambio es porque pasó algo están en otra sintonía falta contexto fundamental cambiar el canal introducirlo pero es solo el primer paso eso en la videollamada dejen darle tres antes antes durante y después al comienzo ¿cómo uno se ordena? pregunta ¿cuál es el mejor canal para transmitir el mensaje? pensando ¿qué quiero que haga después de haber leído reunido hablar después que vio este mensaje? pensar estratégicamente ¿cuál es el mejor canal? ¿qué es lo que yo busco que la persona quiera haga después que hicimos esto? ¿qué contexto o información más necesita? ¿cuál es el tono apropiado? ¿cuál es el mejor me manto para enviar este mensaje? ¿qué tan cómodo me sentiría si este mensaje fuera capturado reenviado compartido de otra manera? fundamental eso es ordenarme antes para tomar la decisión ahora un aspecto central que muestran los estudios cuando se realiza la reunión por videollamada es que es que si yo llego y le envío una agenda oye Marcelo quedamos de reunirnos para esto para ver este producto y todo a mí me interesan estos tres puntos mostrarte las características comentarte un poco más y decirte cómo yo veo que podríamos cooperar la persona viene con otra disposición bueno sabe lo que vale bajar la ansiedad uno directamente está en otro lenguaje y eso permite no en verdad te baja el riesgo que la persona se sienta intimidada y es importante durante uno sabe que es mucho más fácil decir oye déjame hablar todo y pregunta al final el tema es que lo pierdo porque hay muchas interrupciones hoy día en el mundo digital las pantallas las ventanitas entonces qué es lo que se deben hacer cada tres o cinco minutos decir ahí está todo claro alguien tiene alguna duda puedo puedo complementar con algo más o si no pierdo a la persona le estoy presentando el producto el servicio lo que sea le dice te pido por favor cada tres o cinco minutos digan si estamos bien podemos seguir o te queda una duda o si no se pierde y en ese sentido no interrumpir cuando el otro pregunta espera estar seguro que terminó de hablar usar señales te escucho estoy escuchando para qué para alentar a la contraparte a que se exprese a que comparta pensamiento lo que les dije no utilizar el lenguaje de silencio para hacer otra cosa esperarse si no urgente esperarse la otra parte tiene prioridad y hacer pregunta aclaratoria oye dije ¿estáis seguro que se entendió? o ¿hay algo más? siempre y al final esto también interesante ojalá cada vez que se tenga una reunión tomar un par de notas de lo que dijo y enviarlo después por ley a la gente le encanta le fascina o por whatsapp da lo mismo no es pero muestra atención preocupación ah me escuchó con él sí puedo está atento son elementos como fundamentales eso es un poco como el cómo lograr ¿no verdad? conexión cercanía más personal en un mundo absolutamente digital queridos Don Dani oye tremendo tema tremendo tema para discutir para digerirlo que bueno que nos enfrentamos este tema un viernes porque nos da el fin de semana para repensar replantearnos cómo estamos relacionando nuestros ambientes digitales de las cosas que comentaste de los ejemplos casos situaciones que se dan yo veo mucho los vivos este tema el enviar correos con un PSI o el PTI que es el para tu información para su información sin explicar el contexto muchas veces empezáis a ver una cadena de correos interminables y no entiendes por qué te lo están reenviando entonces son buenas costumbres o buenas costumbres digitales que hay que empezar a incorporar obviamente y nada yo creo que cada uno de los que están aquí conectados ahí vi varios comentarios lo han vivido le hacen sentido lo que estoy planteando hay situaciones complejas por ahí de alguien que comentaba que en su empresa trabajan un grupo de personas y claro se reúnen por Zoom o por la herramienta que sea pero claro nadie enciende la cámara y da la sensación de que oye están poniendo atención en que están realmente están vinculados o conectados con el tema convocado y claro realmente es complejo cómo provocar cambios en tu equipo para que comiencen a adoptar esta buena costumbre ¿no? claro entonces ahí tenemos lo que hablábamos un poco empatía compromiso digamos vínculo y relacionamiento el preguntar el mostrar que uno está atento el pedir feedback de forma constante porque es muy fácil perder a las personas hoy día en el mundo digital totalmente el enviar la minuta no tiene que ser una gran oye hablamos de esto que cuando la persona va a una reunión sepa que va cuál es el aporte cómo se puede integrar presentar bien a todos lo de la cámara es muy interesante Matías porque por lo menos lo que habla ella dice mira al principio 100% que la gente se vea que la gente pero después muchas personas como que le incomoda la cámara o puede tener problemas de digamos de banda o cualquier cosa pero pero al comienzo que se vean y si después se tienen que apagar digan oye me estoy apagando pero cuando el otro se apagó como saber buscar oye estamos todos alguna duda les pido por favor que alguien me diga aunque sea un no si es que tiene alguna y tú los vas incluyendo es que o si no la gente no se siente parte es el punto efectivamente no tremendo tema y nada pucha una vez más agradecerte por obviamente contarnos estas nuevas tendencias y cómo obviamente ser ser más personas ser más más socios más cercanos en a pesar de la distancia a pesar de estar comunicándome en canales digitales que suponen este tipo de desafíos ¿no? así que súper súper agradecido a Dani y ahí para todos comentarles he visto mucha gente ahí muchas muchas mujeres mucho talento femenino emprendedoras algunas me imagino que lideran empresas negocios familiares o no y contarles de algunas cosas que hemos estado haciendo como Clara Empresa ¿cierto? y vinculación obviamente con este ecosistema ¿no? el de los negocios el de las pymes microempresas y contarles que ayer nosotros participamos somos sponsor de este programa que es Inspiratec Inspiratec es un programa que justamente busca derribar reducir disminuir esta brecha que existe hoy en día respecto a la participación de talento femenino en lo que son las ramas del STEM que son siglas en inglés que en español sería ciencias tecnología ingeniería y matemática ¿ok? ramas industriales o de negocio ¿cierto? que tradicionalmente no han sido dominadas por los hombres un poco por cómo la sociedad se viene desarrollando desde muchos años pero que está cambiando y iniciativas como estas vienen a reducir esto y ahí claro en la lámina se ven algunos emprendedoras que ganaron ciertas categorías y nada y comentarles de que existen este tipo de programas si hay emprendedoras aquí presentes que tienen alguna idea asociada a esta materia ¿cierto? tecnología negocios con una economía circular sustentable en donde estén aprovechando quizás sus productos de procesos industriales súper tradicionales para generar nuevos negocios nada acercarse a este tipo de programas esto es un programa que impulsa la subsecretaría de economía y empresas de menor tamaño lleva seis años ocurriendo todos los años es una convocatoria anual nosotros ya hemos participado como socio de este programa tres años así que dejarles las invitaciones abiertas seguir en redes sociales a la subsecretaría y si están interesadas en participar háganlo les va a dar visibilidad van a conocer a otras colegas ¿cierto? que ya llevan años en esto que han tenido éxito o no la verdad que tanto éxito como fracasos pueden ser muy valiosos para uno en cómo ¿cierto? seguir algunos caminos y aprender del recorrido de otro ¿ya? así que lo primero que comentarles es Inspiratec tremendo programa y invitarlas a quienes estén interesadas a sumarse a este tipo de iniciativas obviamente para aprender crecer y seguir nada aportando obviamente a la economía ¿qué más? la vez pasada también los invitaba a conectarse nosotros junto con con el equipo La Tercera y La Cuarta todos los martes al mediodía estamos realizando un web show que llamamos transformadores ¿por qué transformadores? porque también finalmente vemos que en los emprendedores las microempresas hay muchas historias de superación de transformación producto de la pandemia producto de sin fin de situaciones personales o profesionales que nos empujan a transformar nuestras vidas y finalmente desarrollar nuevos negocios transformadores este web show es justamente eso invitamos a expertos en la industria a emprendedores gente que se ha desarrollado en plataformas muy nuevas como TikTok este martes recién pasado estuvo Jorgito Parrillero no sé quién lo conoce o no pero es un tipazo que tiene como 2 millones de suscriptores en TikTok desarrolló todo un negocio en torno al contenido digital y la cocina gourmet la parrilla finalmente y estuvo con nosotros este martes y contando un poco de su historia tips para quienes quieren emprender un negocio en este tipo de plataformas y para ir cerrando y no dar el tiempo volver a invitarlos uno de los temas que más nos ha llamado la atención de la digitalización sobre todo para quienes tenemos un pequeño negocio o queremos comenzar a vender en línea tiene que ver con el e-commerce los marketplaces y nosotros en Claro Empresas desarrollamos un producto junto a un partner un socio que es tu tienda online la gracia de tu tienda online es que diferencia de otras plataformas en general para quienes estén buscando dar este primer paso es que no te cobramos comisión por tus ventas pagas un fee mensual fijo no hay cambio y la verdad que puedes activarlo hoy y si a las 12 más te diste cuenta que no te sirve lo puedes dar de baja sin compromiso sin atadura sin costos de salida así que quienes estén pensando se estén planteando dar este primer paso en lo que es la venta en línea los dejo súper invitados a buscar tu tienda online lo pueden encontrar en nuestra página internet claro chile.cl en mi compromiso es claro.cl así que nada súper invitados a seguir digitalizándose estamos súper convencidos hay muestras claras en el mercado de que la digitalización es el camino para hacer negocios más eficientes que te va a permitir administrarlo desde cualquier lado nada esa es la invitación y aquí estaremos Claro Empresas y obviamente con todo el equipo Propime que también nos invita a contar sobre nuevas tendencias nuevas tecnologías que puedan aportarles a ustedes en el desarrollo de sus negocios así que eso no sé si don Andrés oye que está entretenido el chat chiquillo en llamas en llamas oye pero que está bueno mejor ¿por qué no me quedo aquí y ustedes siguen porque está entretenido no quiero agradecerle Daniel Matías por la presentación por acercarnos Daniel el tema del lenguaje que sin duda tengo varios ejemplos comentarios de los nuestros conectados que puede servir para profundizar en algún concepto desde el punto de vista de lo que les pasa a propósito de lo que nos estaba ahí contando agradecer a todas y todos los que se fueron conectando ya estamos pasando el umbral de casi 500 conectados a largo y ancho de nuestro país la verdad que de todas partes algunos perdón por el atraso nada gracias por vuestro tiempo gracias por la confianza gracias por estar ahí y desde esa perspectiva recordarle solamente a quienes se fueron sumando durante la sesión es que por la tarde en vuestros correos electrónicos van a encontrar toda la información que hayamos escuchado visto revisado a través de presentaciones en sus correos electrónicos se los vamos a enviar porque sabemos que esa información es muy importante no solamente por entrar más tarde a la sesión por compromisos laborales sin duda sino que también sabemos que lo pueden compartir lo pueden volver a revisar así que por la tarde junto al equipo les vamos a hacer llegar toda toda la información que veamos en la sesión del día de hoy y así lo puedan revisar compartir volver a escuchar si se perdió algo y desde esa perspectiva poder ver las instancias de mejoras ojalá en estos temas que vamos a ver en el día de hoy parto los dardos muchachos a ver en estos minutitos que nos quedan por ejemplo Daniel Cáceres que lo quiso compartir somos secos los Danieles para nuestras penas felicitaciones Tocayo Claudia Gelbrez gracias Claudia por compartir dice siento que el mundo digital tiene tremendo potencial para devolver valor a los buenos modales que en el mundo presencial han perdido popularidad obviamente estoy dejando fuera los bots y trolls ¿tiene mucho de eso Daniel? seguro que sí hay un potencial como explica Claudia esperemos que se que se pueda aplicar ¿no es verdad? o sea en el fondo uno le gustaría que la gente fuera más educada en general en todo y que si la persona se sintiera más conectada con más confianza con una posibilidad de profundizar relaciones te quiero contar una historia impresionante a mí me tocó vamos a tener un evento muy lindo con un chileno mira que interesante esto que es él ya tenía una carrera espectacular el director de data analytics de análisis de datos de meta de Facebook y me contaba lo siguiente me dijo yo trabajé los primeros 5 años 8 años de mi carrera en McKenzie que era absolutamente presencial y después se fue a hacer a Harvard un MBA y después McKenzie estuvo un poco más y después se fue a Google y en Google casi todo el trabajo era remoto en Estados Unidos y después me casé mira que interesante este ejemplo y me va a creer me dijo que yo invité a la gente que había trabajado conmigo en McKenzie en esta consultora y con los de Google tenía tan poco compromiso porque como era remoto no alcancé a profundizar y decía pero por otra parte cómo nos voy a invitar a el flaco la flaca que me senté horas en la oficina y yo creo humildemente que parte de esta desconexión que existe en el mundo digital no es porque no se puede hacer por supuesto que es más fácil hacerlo en el mundo offline pero es porque nos falta generar esta herramienta que estamos hablando que la gente se siente efectivamente conectada y cercana con el otro a pesar de estar encuadradito y eso yo encuentro que tiene un potencial pero que todavía no lo estamos explotando básicamente todavía no estamos llegando a ese umbral donde te puedas decir oye yo me puedo conectar igual que tú siento la misma confianza yo creo que es un proceso y este tipo de temática sirve una enormidad sin duda que sí sin duda que sí gracias Daniel gracias Dani por la profundización concuerdo mucho en lo que comentas desde el punto de vista de cómo ir generando esta inclinación miren lo que Matías lo comentó José Luis Carrasco nos hizo ver también a través de chat gracias José Luis dice y que puede estar pasando a mucho de lo que estamos conectados los colaboradores de mi equipo son reacios a encender las cámaras durante las reuniones de trabajo yo pienso que se sienten invadidos en su ámbito personal y eso que estamos trabajando ahí pasa ¿por qué ocurre Daniel? entonces ¿cómo generamos confianza para instalar que el uso de la cámara encendida sea un medio para lograr una mejor comunicación digital? debe pasar en muchos casos Daniel lo que pasa es que son dos cosas la primera se supone yo estoy a ver veamos los dos lados para poder empatizar con ambas visiones claro en uno te dice tú estás en horario laboral y estás trabajando es como si estuvieras en la oficina te quiero ver por otra parte te dice estoy en mi casa no estoy en la oficina estoy haciendo pero no quiero porque estoy en mi casa y muchas personas no tienen la posibilidad de tener un espacio de uso de oficina sino que están en el living quizá y pasan da lo mismo la señora o su pareja o da lo mismo niños entonces dicen quiero no me siento cómodo mostrando porque no estoy en mi oficina entonces hay que entenderlo pero ¿qué es lo que dice? por lo tanto un poco lo que conversamos con Matías dices por lo menos al comienzo aprende date esos cinco minutos donde el otro te vea donde tú te muestras interesado donde en el fondo existe esa conexión nadie te está obligando a que todo el rato y todo el tiempo y que acá y tenés que estar así con los ojos pero por lo menos que al comienzo sí y después el que lleva la reunión debiese de alguna u otra forma solicitar cierto feedback para saber que estamos conectados estamos juntos nadie pide que las personas piensen igual pero para estas cosas es fundamental que piensen juntos juntos yo sentir que estoy con una contraparte sin duda que sí y eso también Dani y tiene un poco la pelota un poco lo que nos comentó por ejemplo Rodrigo Fuestalía gracias Rodrigo dice gracias las redes sociales con clientes y proveedores deben ser más formales y atentas añadir la dimensión personal porque claro una cosa en el ámbito interno entre equipos de trabajo colaboradores como nos decía José Luis pero también para afuera lo que tú un poco comentabas en la presentación Daniel donde finalmente y Chuta está acostumbrado a un presencial y hoy día se convierte en online si tengo un temor internamente con los colaboradores como hago una reunión de trabajo con alguien que es externo que a lo mejor no entiende mi realidad de compartir espacios pequeños el perro el gato los niños la familia también se puede generar desde esa perspectiva entonces algo aún más no sé si grave pero obviamente más complejo si es para afuera hacia el cliente o hacia una posible venta a ver yo creo que son dos cosas uno tiene que distinguir primero entre la formalidad de los distintos canales claramente el email está digamos establecido como un canal más formal el whatsapp está entre medio y la red social es más informal de hecho cuando yo quiero formalizar algo se supone que paso el email no es verdad como oye mandame el email el presupuesto da lo mismo o por whatsapp oye te lo mando por whatsapp para que lo veáis más rápido pero no debería ser pero te lo dejo como digamos como 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 cual es la palabra que se utiliza como en el email te lo dejo como da lo mismo como cuando yo me quedo tan seguro como respaldo exactamente como respaldo exactamente como respaldo en el email porque se asume que si no es por email como que no es oficial entonces yo creo que uno tiene que jugar con eso uno debiese también como generar cercanía por ejemplo a través de la red social y está perfecto está muy bien y a la gente le gusta también eso sería muy raro que yo te trate como por email a través de la red social como como que no va no va estimado como no va porque ese no es el lenguaje whatsapp es un poco más complejo porque está entremedio no es verdad entonces hay algunos que lo atienden o sea que lo utilizan como canal de atención de cliente pero es raro porque uno también tiene como mucha relación interpersonal por lo mismo lo que yo haría sería jugar de canales si yo quiero generar esa relación más interpersonal bueno por cierto red social y whatsapp ahí entremedio pero después cuando ya quiero que se yo como respaldo establecer ya cerrar algo debiese ser el email la lata del email es que no te permite tanto profundizar la parte interpersonal por eso se complementa y por otra parte si es todo en redes sociales me parece que más bajo el compromiso cuando ya está el email el presupuesto enviado ya hay una respuesta ya se formalizó sin duda que sí gracias Daniel sin duda interesante punto que decir porque finalmente además a través de la escritura como tú bien dices no el cara a cara un mail un whatsapp no vea intención te estoy retando te estoy como tú bien dices estoy solamente comentando el tono me mandó un whatsapp oye y ese oye 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 y es difícil porque me imagino que se han visto casos y casos por supuesto claramente que sí Matías sumo la conversa Ricardo Parra dice ¿cómo nos conectamos a los web shows que nos comentaste? la invitación nos pueden seguir en las distintas redes sociales sea Instagram LinkedIn incluso Facebook a Claro Empresas nos encuentran bajo ese nombre e incluso también a Transformadores tiene su propio canal en redes sociales lo buscan como Transformadores Claro Empresa o ingresando a las páginas de la tercera punto com la cuarta punto com que tienen una sección de Transformadores en el chat compartí también el link hay como una sección dentro de la tercera que se llama Transformadores y ahí además del web show también estamos trabajando una generación de contenido para las pymes ya con tendencias historias de emprendedores de todo tipo contenido que creemos que les puede hacer mucho sentido los puede ayudar a orientar a darles ideas de nuevas cosas que puedan trabajar con sus clientes con sus proveedores o finalmente para el desarrollo de su negocio sin duda que sí Matías me quedo en eso y lo conversamos el viernes pasado o anterior que estuvimos ¿se acuerdan? que estuvimos también compartiendo otro webinar con Daniel y siempre hacemos el punto porque nos toca ver en el día a día y aprovechando un poco lo que están generando y todo lo que está siendo claro en pro de ayudar en el proceso de digitalización de los negocios y retomando lo que conversamos hoy día con Daniel donde finalmente nadie nos enseña salvo las opciones que tenemos de escuchar a Daniel o a expertos que a lo mejor tienen un recorrido en este tema ¿cómo desde Claro se hace el cargo? no para solucionarlo pero para en el concepto de acompañar en el concepto de colaborar en el concepto de aconsejar o acercar estos conceptos clientes y no clientes ¿no? que no tienen la pelota lo más amplio posible desde esa perspectiva porque chuta uno de los siento que uno de los grandes complejos que ha tenido esta pandemia y como dijo Daniel terminando empezando al medio no sé dónde estamos pero sí se vuelve la presencialidad y un poco la cosa un poco más normal y lo vemos a diario es que bueno se instalaron tantas cosas sin que la enseñaran en una adopción tecnológica que no era frecuente no éramos nativos como dijo Daniel y todos estamos aprendiendo a conectarnos a ver una pantalla comprar un aro de luz o mandar un formulario de inscripción ¿cómo se hace cargo? ¿cómo lo ve desde el negocio el acompañamiento al mundo emprendedor o PYME desde Claro donde uno podría decir bueno chuta ¿cómo cajo ahí? ¿cómo alguien me puede ayudar? porque esto finalmente se transforma más que en un voluntarismo en finalmente que en esta adopción tecnológica te permita mejorar tus negocios por ejemplo a ver desde Claro yo creo que hace un año y medio atrás saliendo recién de las pandemias las grandes cuarentenas la pandemia no las cuarentenas terminando las cuarentenas lo que vimos es que en general el mercado empresarial y en realidad la sociedad todos todos nos vimos impactados y comenzamos a incorporar herramientas digitales y que fueron siendo ya son parte de nuestros negocios de nuestra vida personal profesional entonces ¿qué ocurrió? lo que vimos la oportunidad que identificamos es el poder desarrollar un ecosistema con aliados con partners ¿cierto? del mundo gobierno del mundo privado e interno ¿cierto? en donde podamos desarrollar distintas iniciativas una iniciativa que pegó mucho y que tuvimos mucho éxito en el sentido de que mucha gente lo utilizó para desarrollar nuevas habilidades es lo que en sesiones pasadas hablamos de Capacítate para el Empleo por ejemplo ¿cierto? que es un portal de contenido del grupo de Claro Chile que son parte del grupo América Móvil que es una multinacional de la industria de telecomunicaciones y Capacítate para el Empleo es un portal gratuito con contenido académico en distintas áreas ahora lo que más hemos potenciado y hemos dado énfasis es en la categoría de digital en donde hay distintos cursos que los puedes desarrollar en un rato media hora una hora algunos más profundos que otros pero que te dan unos primeros pasos de entendimiento de conceptualización en torno a la digitalización y sus desafíos ¿ok? en distintas materias en la venta en el relacionamiento con clientes en el incorporar ciertas soluciones para hacer una mejor no sé marketing digital etcétera eso está disponible te registras en dos pasos y es gratuito entonces esa fue como una acción que tenemos y muchos de esos cursos incluso están con Sense así que esa fue como una por el lado del contenido y el poder entregar habilidad y la oportunidad de desarrollar habilidades a los emprendedores esa es una iniciativa y lo otro tiene que ver con el desarrollar un portafolio de soluciones digitales pensada en los negocios pensada en las pequeñas empresas las microemprendedores que muchas veces no tienen la habilidad digital no saben lo que es no sé un RP un CRM todas estas siglas complejas que uno se dice pero de qué me estoy hablando pues hemos tratado de bajarlo a un lenguaje por eso no sé pues tenemos tu tienda online no queremos hablar de e-commerce marketplace no es tu tienda online es una vitrina digital simple que te conectas rabiamente te registras en dos tiempos y estés vendiendo entonces así como tu tienda online estamos desarrollando más soluciones de ese tipo para la gestión del negocio pero con partners que nos acompañen que nos entreguen estas herramientas pero que además desarrollemos un modelo de operación que podamos acompañar a los negocios ok lo que no nos puede ocurrir es que alguien un nuevo cliente contrate tu tienda online y en operación le comienza a fallar y no sepamos atenderlo resolver los problemas no lo acompañemos en esa transición entonces buscamos partners que si tengan esa capacidad que tengan el contenido digital hay algunos que tienen canales de youtube con información con tips con guías entonces eso es lo que hemos estado hemos estado haciendo desarrollando un sistema de partners que nos permitan obviamente construir contenido construir soluciones que hagan sentido para este segmento de negocios que son las pequeñas y microempresas buenísimo Matías les quiero mandar un abrazo grande que me están esperando muchas gracias a cada uno y una también de ustedes que se conectaron mandé la presentación feliz de seguir conversando discutiendo hablando es lo que me apasiona me gusta así que muchas gracias nos vemos la próxima gracias por tu tiempo que les vaya muy bien chau chau un abrazo gracias hay sin duda que sí y vamos a seguir Matías ya en virtud del tiempo agradecer justamente el aporte de claro a través de Daniel a través de los distintos partners que tuvimos a lo largo del ancho del año va pasando el tiempo ya se va terminando el ciclo y vamos terminando un año vamos a comenzarlo obviamente el próximo porque no vamos a abandonar y vamos a estar ahí con nuestras pymes con nuestros partners que permiten si finalmente somos un canal al igual que usted Matías desde el punto de vista de colocar en perspectiva a los que conocen del tema a los que están en el día a día y así aportar un granito de arena así que Matías a través tuyo agradecer a todo el equipo y claro hay mucha gente que está detrás que hace que nos podamos conectarse hacia otra sesión fue creo que un muy lindo año donde acercamos muchos contenidos nos quedaron varios por quedar afuera y obviamente gracias a Dios hay un 20-23 que vamos a seguir ahí vamos a seguir reactivando nuestro negocio como digo siempre el viento está bien bien en contra y si algo podemos aportar en ese granito de arena felices de contar además contigo y con el equipo de Claro para que finalmente en conjunto podamos remar esto que juntos se hace más fácil de todas maneras el agradecimiento va de vuelta la verdad que acá el equipo el equipo de Claro Negocios que somos los quienes un poco trabajamos justamente este segmento de mercado las pymes los microemprendedores estamos súper contentos de haber participado este año esta temporada con ustedes la verdad que ha sido un tremendo agrado a mí me encanta conectarme ver a toda la gente tan motivada tan como con ganas de conocer más tan agradecido muchas veces del contenido que somos capaces de compartir traer gracias a nuestras redes ¿cierto? nuestro networking que tenemos así que nada se viene un como tú decís viene un 20-23 con muchos desafíos en donde la digitalización va a seguir siendo un tema y nada veamos los espacios de poder seguir trabajando juntos colaborar y seguir trayendo contenido y acercándonos más a los emprendedores de este país que tan importante músculo son para para todos nosotros ¿cierto? Así va a ser amigo un gran abrazo Matías linda tarde linda jornada mejor fin de y vamos a ir en línea en apoyo a nuestras pymes que te vaya muy bien gracias Matías muchas gracias y cariño a todos chau 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 ahí estamos con Matías González Daniel Halper en este primer bloque de exposiciones con arte de información en lenguaje digital lo que está haciendo claro ejemplo de las pymes todo lo van a tener como siempre y les recordamos por la tarde en el correo electrónico que les enviaremos a nuestras casillas con la grabación del webinar de principio a fin lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver en nuestro canal si ya están en el canal suscríbanse para que en el futuro con esa suscripción les lleguen las notificaciones cuando subamos diverso contenido a nuestro canal que les puede ser muy útil siempre gratuito siempre de acceso fácil para que ustedes lo puedan tener y también en ese correo electrónico también les vamos a compartir las presentaciones que veamos en el día de hoy que sabemos es sumamente importante para complementar compartir reunirse conversar hablar todos los verbos que quieran colocarle desde el punto de vista de poder generar esta instancia así que gracias por estar ahí también nos compartió a través del chat quienes lo vieron algunos querían compartir con Daniel su experiencia gracias a todos por contarlo en lo que están sus necesidades sus problemas efectos de tiempo estamos siempre lamentablemente cortos pero bueno tratamos de tocar los inputs arroba danihalper su instagram quienes quieran servirlo arroba danihalper para que lo puedan seguir también y también compartiendo a través del chat nuestras redes sociales para que se puedan informar no solamente en los webinars tenemos nuestro sitio web que actualizamos todas las semanas todos los días más bien con diversa información de emprendimiento de microeconomía de fechas importantes postulaciones capitales abiertos públicos entrevistas tics columnas de opinión si tienen algún tempito www.proprime.com para que lo puedan revisar y también nuestras redes sociales facebook instagram twitter linkedin para que también se vayan informando de nuestros webinars de lo que estamos realizando y así generar estos ecosistemas de información en conjunto para todas y todas las pymes de nuestro país continuando entonces con este segundo bloque les comentaba que nuestros partners de el banco de chile tienen una muy buena información que entregarnos salió hace muy poquito de fresquita de paquete del horno llamémoslo así que es lo que tenemos desde el punto de vista para nuestras pymes y emprendedores y para ello quiero ir presentando a Winnie Darlich subgerenta de producto y segmento pymes Winnie querida que suerte de que estemos conectados que también nos puedas conectar me entré por la prensa como dicen por ahí de esto y dije no podemos perder la oportunidad de contarle a todas nuestras pymes de todos los que estamos conectados que es esta cuenta fan lo conversamos te acuerdas en sesiones anteriores que estaba para las personas vimos el comercial de las personas chuta y ahora aparecen las pymes y dije no tenemos que estar así que querida te mando un gran abrazo gracias por estar ahí te cedo el micrófono a pantalla para que nos veamos con la presentación después retomemos con Ramiro para la automatización tenemos un gran bloque así que te cedo el micrófono y gracias por estar ahí Winnie gracias gracias Andrés gracias a todos también a a Dani a Matías con la exposición anterior súper súper interesante yo creo que estamos todos en en la misma conectados lo digital lo presencial online offline hemos tenido que cambiar hasta la forma de hablar en muchas en muchas de nuestras reuniones así es que yo mi nombre es Winnie Darlich y quiero presentarles a nombre del Banco de Chile nuestro nuevo producto para emprendedores tal como dijo Andrés me imagino que ustedes conocen la cuenta fan que es para personas donde ya tenemos en octubre completamos un millón de fanáticos que ya son clientes del Banco de Chile y nosotros en empresas entendiendo que queremos también estar al lado de los emprendedores y hasta este momento no teníamos un producto adecuado una oferta financiera adecuada es que estamos lanzando la nueva cuenta Fan Emprende pero antes de la presentación queríamos mostrarles un video con los atributos y que me imagino que es lo que han estado viendo es como el comercial que hemos lanzado ¡Gracias! 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 Bueno, ese es el video el resumen el comercial resumen bastante lo que es la cuenta es una cuenta nueva es una es un nuevo producto nosotros tenemos el propósito de ser el banco de las pymes y del emprendimiento y acompañarlos durante todas sus etapas con productos con acciones con todo lo que nosotros podamos entregar para que ustedes vayan naciendo creciendo y luego expandiéndose en la medida que que así vayan sus proyectos ¿Qué es la Fan Emprende? La Fan Emprende es una cuenta vista para empresas y emprendedores que no tiene requisito de antigüedad ni mínimo de ventas ni mínimo de edad también porque me han preguntado algunos si hay algún mínimo de edad para emprender obvio que no hay y por lo tanto la Fan Tampoco tiene mínimo es una contratación 100% digital para que esté activa es todo a través de el computador o los dispositivos móviles no tiene costos de apertura no tiene costos de mantención y tampoco tiene costos de transferencia tiene algunos costos asociados a algunas acciones que tienen que ver con presencialidad como por ejemplo sacar plata de las cajas de las cajas del banco utilizando las sucursales pero todo lo demás la verdad que no tiene no tiene costo tiene un monto máximo de abonos de 7 millones y medio mensuales esto porque las cuentas vistas en general tienen un tope de abono pero aquí no se consideran por ejemplo todos los temas de pagos de tesorería todos los que les paguen algunos de sus como se llama algunos de sus clientes a través de nóminas o transferencias que le hagan a través de nóminas los proveedores tampoco se consideran si ustedes abonan sus ventas acá sus ventas de mercado pago sus ventas transbank sus ventas FP y el que estén red el com lo que estén utilizando si lo abonan en esta cuenta tampoco se considera dentro de los 7 millones y medio así que la verdad que es un monto bastante asequible y que les va a permitir utilizar de mejor manera la cuenta y obviamente por ser clientes del Banco de Chile de la Banca Pymes acceden a todo el programa Pymes para Chile con iniciativas alianzas beneficios que van a tener y van a ser informados inmediatamente esta cuenta vista viene con una tarjeta de débito física que la pueden retirar o no porque también pueden hacer retiros desde los cajeros con un web tienen acceso a productos van a operar en Banco Conexión en la aplicación mi Banco Conexión y obviamente van a poder gestionar sus pagos y con esta tarjeta pueden hacer pagos y compras en el exterior también ya para todos los que tienen que pagar algunos servicios que tienen que comprar afuera también les sirve quienes pueden contratar esta cuenta bueno obviamente emprendedores pero tenemos la categoría personas naturales con giro y personas jurídicas en el caso de personas naturales con giro tiene que ser una persona natural mayor de 18 años tributar en primera categoría y le vamos a pedir que suba digitalmente su carpeta tributaria y en el caso de personas jurídicas apoderados monofirma calidad jurídica SPA bueno ahí hay varias constituido a través de empresas en un día eso es importante no tiene que ser hace poco puede haber sido desde que nació empresa en un día y facultades 1, 2 y 9 para quien firma siempre considerando mayores de 18 años con su cédula identidad vigente y clave única en el caso extranjero las mismas condiciones y con residencia fiscal para efectos tributarios solo en Chile esta es la parte como como le buleya de la de la de la cuenta pero ahora la idea es contarle un poco lo fácil además que es contratarla son 5 pasos primero primero tienen que ingresar a www.bancochile.cl al landing de Fan Emprende si no lo encuentran se pueden ir a pymes y empresas y ahí también va a estar en primera página y poner la quiero ya así de simple y les va a preguntar primero seleccionar si son personas jurídicas o personas naturales con giro personas naturales con giro es cuando uno ocupa su mismo root como empresa ya o sea son puro root menores a 50 millones y les va a recordar qué tipo de documentación es la que tienen que tener a mano en el mismo computador porque va a pedir que la suban ya el segundo paso es ingresar los datos de la empresa de los representantes y subir esta documentación que les avisa antes para que ustedes se preparen antes del flujo en tercer lugar una vez que ustedes suban toda la documentación y tienen los datos de la empresa y de los representantes los documentos se van a ir se van pasan por un proceso de revisión y les llega una aprobación de solicitud que debiese llegarles durante el mismo día o al día siguiente y se retoma el flujo para hacer la biometría que es donde se confirma a través del celular no sé si lo han hecho para otros productos pero es confirmar que ustedes son ustedes contra su carnet de identidad y luego de eso la cuenta queda activa inmediatamente y ustedes seleccionan por último dónde ir a retirar su tarjeta de débito y su DigiPass el DigiPass lo van a utilizar para ingresar a BanConexión y para ingresar a la aplicación donde ya van a estar creados así es que pueden operar en ese mismo momento es decir cuando termina en el paso 4 y les llega el mail que la cuenta está activa con el número ustedes ya la pueden dar para que les hagan abonos ya por lo tanto es súper fácil es la única cuenta 100% digital para que logre estar activa así es que estamos súper contentos de tener esta oferta para emprendedores que están creando sobre todo los que hoy día se crean alrededor de 16.000 empresas por mes en tu empresa en un día y la verdad que queremos ser una oferta queremos ser una opción súper válida para ello además ellos están muchos de ustedes lo deben haber hecho ustedes nacen digitales en esa plataforma por lo tanto después acceder a una cuenta que además sea digital va siguiendo la lógica de cómo queremos hoy día cómo se llama acceder a estos productos el modelo de atención los vamos a atender a través de Ban Conexión donde ahí van a recibir ofertas de productos de alianzas a través de la aplicación también pueden hacer todos los movimientos las transferencias revisar sus saldos a través de la 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 telefonía nuestro fondo banca empresa donde también 24 horas pueden llamar van a recibir ofertas también vía mail y vía SMS van a tener un ejecutivo asignado como empresa PYME porque este es el producto de entrada al todo lo que es el la banca PYME del Banco de Chile van a tener un ejecutivo pero la verdad que nosotros empezamos pensamos que vamos a interactuar mucho más digitalmente pero siempre van a tener un ejecutivo al cual van a poder llamar escribirle sin ningún problema y los va a atender por último contarles que algunos beneficios del programa PYME para Chile para estas empresas o emprendedores que están naciendo es que vamos a tener disponibilidad de educación financiera para emprendedores específicamente para que estén partiendo información de fondos concursables eventos de networking y beneficios beneficios tales como WEMBI que es algo que van a conocer a continuación de Kikas también que es una que los puede ayudar a tener en dos días una plataforma de venta con carrito incluido firma digital hay beneficios para obtener una firma digital para todo el tema de documentación que ustedes tienen que partir políglota también para quienes necesiten aprender o mejorar su nivel de inglés que estén con la cuenta Fan Emprende van a tener también un descuento súper llamativo y bueno los descuentos que siempre están disponibles como temas de transporte restaurantes para almorzar y algunas cafeterías para ir a tomarse un rico café tal vez para ir a cerrar un negocio así es que ese es el producto que quería contarles esa es la noticia que tenemos hoy día de la cual estamos súper contentos del banco de poder dársela ingresen en este momento la verdad que no se demoran nada quienes sean personas naturales con giro lo hacen de corrido inmediatamente en un ratito tienen su cuenta activa así es que inténtenlo es una cuenta que sirve mucho y si ustedes hoy día están partiendo y están utilizando su cuenta personal esta es una buena instancia para partir y separar todo lo que son los flujos de empresa de sus flujos como persona que es el paso número uno que nosotros siempre decimos para empezar a tener una contabilidad flujos de caja y empezar a manejar su empresa de mejor manera así es que eso es lo que tengo que contarles si tienen alguna duda lo pueden escribir los vamos a responder al final de todas maneras les mando mi email por si tienen alguna duda lo puse ahí en el chat y a continuación me gustaría presentarles a un partner del Banco de Chile él es una de las empresas que nosotros les presentamos cuando están naciendo y cuando están en el camino de poder promocionar sus productos por lo tanto aquí bueno ya apareció Ramiro Anastasi él es el CEO y co-founder de Wemby una plataforma que les permite aumentar la presencia y la conversión online a empresas independientemente de su tamaño la verdad que es súper práctico nosotros vemos emprendedores y empresas que están con el con el WhatsApp con el Facebook con el Instagram con el mail algunos en algunos Marketplace otros en Mercado Libre y así entonces administrar todo eso la verdad que Wemby es la mejor opción que nosotros encontramos en el mercado la recomendamos ojo cerrado así es que dale nomás Ramiro que salga todo perfecto muchas gracias Winnie muy amable por tu presentación para nosotros un gusto a mí la verdad que me encanta compartir estos segunditos estos minutitos contigo realmente muy lindo poder tener esta cercanía de poder arrancar el webinar con esta cálida presentación además que esta vez fue diferente porque presentaste tremendo producto creo que te lo he dicho pero soy cliente de Banco de Chile en forma personal soy cliente de Banco de Chile empresas somos partners de Banco de Chile bueno tremendo Banco de Chile está en todos lados cada vez tiene más gente más empresas que se están sumando y lo vemos nosotros con Wemby este partner que logramos realmente para nosotros tiene un valor impresionante no solo desde el punto de vista de que poder llegar a más empresas con Wemby sino también poder apoyar a los emprendimientos que hoy día no tienen estructura estructura de marketing no tienen estructura Wemby de parte de venta de contabilidad o sea hoy día queda muchísimo por hacer que se arrancó arrancamos hablando con con ustedes mucho con la digitalización y todos estos estos meses fuimos avanzando bastante este año hablamos mucho de marketing hablamos bastante de ventas ahora vamos a hablar de tremendo tema que es la automatización o sea como las pymes pueden optimizar mucho más el trabajo por medio de herramientas tecnológicas lo vamos a hacer fuerte con con esta herramienta de Wemby después también nos van a acompañar los chicos de Contabilium que van a hablar un poquito también de la parte de cómo optimizar que nos pedían un poco que esa parte para dar el giro 360 nos puedan apoyar con un poco la parte financiera también y con eso nosotros pretendemos de alguna forma dar ese enfoque al emprendedor ayudarlo bastante en este proceso que es la digitalización completa y potenciar toda la parte de marketing y ventas gracias bueno gracias Ramiro yo los dejo ahora que salga todo súper bien y lo más importante para quienes no están escuchando todo esto que van a escuchar a continuación no hay que ser un experto tienen las herramientas para apoyarse así que ojalá las utilicen usen las chiquillos porque así van a ir creciendo en este mundo la digitalización así es que nos vemos más rato si es que tienen preguntas dale por favor que tengas muy lindo día y gracias por tu presentación nuevamente bueno bienvenidos a todos a la presentación que vamos a hacer vamos a comenzar hablando de automatización de procesos ahora voy a explicar un poquito cómo vamos a avanzar tenemos bastante tiempo para poder hablar con calma y presentarle lo que tenemos preparado que con mucho cariño fuimos armando y no quiero avanzar sin antes también agradecer a los chicos de Propime que tremenda convocatoria como siempre muchísima gente conectada es impresionante cada webinar sale un poco mejor cada webinar la organización va mejorando y sobre todo impresionante la cantidad de gente que a esta hora se ha conectado muchas gracias a los chicos de Propime título de esta presentación cómo automatizar los procesos de tu empresa con herramientas tecnológicas antes me voy a presentar muy cortito no me interesa tampoco hacer una gran presentación pero soy de profesión abogado soy ex gerente de una compañía que se llama booking.com compañía hotelera básicamente un software online hotelero que permite hacer reservas online en todo el mundo y actualmente soy CEO y fundador de la empresa Wemby este tremendo software que también lo voy a presentar como una de las soluciones a todo lo que yo voy a presentar bueno además de esto les quiero comentar un poco la pauta de qué es lo que vamos a hablar porque vamos a hablar de cuatro temas súper importantes cuando hablamos de este webinar y lo preparamos con el equipo hablamos bastante de las cuatro áreas que hoy día es necesario de una pyme y para eso como nosotros participamos en la parte de marketing y comunicaciones y ventas contamos con uno de nuestros partners que nos van a apoyar en la parte final financiera para poder terminar este año con el enfoque 360 que necesitan como emprendedores para poder realizar este trabajo completo y penetrar y automatizar los procesos de sus compañías y sus pymes primero voy a hablar de cómo optimizar el marketing voy a hablar de un slide y voy a dar pautas de cómo en cada una de las áreas o en cada una de las herramientas que existen hoy día cómo podemos optimizar el marketing y cómo podemos automatizar los procesos después voy a hablar de comunicación cómo hacer que la comunicación sea un poco más fluida y cómo hacer que la comunicación también se pueda utilizar de una forma un poquito más amena con el cliente y qué es lo que tienen que hacer sobre todo para que si alguien hace una consulta ustedes puedan automatizar este proceso el cliente quede satisfecho y no se vaya a otra empresa y se quede con ustedes después en la parte de ventas vamos a hablar un poco nosotros en Wemby trabajamos también con procesos de ventas trabajamos optimizando ciertos ciertos procesos en la parte comercial y también vamos a hablar un poco del tema financiero de la mano de los chicos de Contabilium que ellos aportan con el software y tienen mucha experiencia en esta parte final que nosotros no atacamos por medio de Wemby entonces vamos a hablar un poquito de la parte de marketing antes de esto le quiero comentar una cosa bastante importante que lo van a ver acá abajo abajito a la derecha abajo van a ver que está la palabrita agenda y hay un código QR este código QR lo que hace es que si ustedes lo enfocan de cerca con su cámara va a abrir un link con una agenda con el director comercial de nuestra empresa donde van a poder agendar una demostración virtual de nuestra plataforma que trabaja en todas las áreas que estamos presentando en este momento si ustedes necesitan apoyo necesitan tener conocimientos sobre cómo penetrar al mercado a través del marketing digital de la venta incluso puede ser de la contabilidad y nosotros lo pasamos con nuestros partners si trabajamos en conjunto justamente para potenciar nuestras empresas pueden registrarse acá abajo y automáticamente nosotros lo vamos a atender en orden de prioridad en orden de registro así que les recomiendo que se registren cuanto antes para que podamos agendar puedan agendar porque los cupos van a ser obviamente como todos los cupos limitados entonces esto va a estar presente en todos los slides voy a mostrarlo acá abajo y después Leandro también va a dar pauta de cómo poder agendar para servicios de optimización por medio de la parte financiera o de ventas vamos a hablar de materia me interesa en los minutos que tenemos voy a ir un poco rápido voy a tratar de hablar lento sobre todo para el lenguaje de señas y y también por el tema que quiero que vayan determinados conceptos que vayan haciéndole seguimiento dentro de lo que es el marketing digital si queremos hablar de automatizar tenemos que separar siempre lo que las áreas y herramientas que hay dentro del marketing digital porque el marketing digital hay muchas cosas que envuelven al marketing digital se habla mucho de marketing digital pero a mí me interesa separarlos desgranarlas un poquito y que evaluemos dentro de cada área cómo nosotros podemos también dentro de cada una optimizar procesos primero voy a hablar un poquito del marketing con contenido marketing de contenido de redes sociales qué es este marketing de contenido después voy a hablar un poquito de cómo automatizar el proceso de marketing de contenido voy a hablar un poquito de los posteos voy a hablar del email marketing voy a hablar del inbound marketing voy a hablar de flujos de trabajo cómo se pueden hacer o tan conocidos como workflows también voy a hablar de anuncios anuncios significa publicidad pagada voy a hablar de cómo optimizar las reuniones para tener más reuniones también podemos hablar de base de datos y con eso cerramos un poquito la optimización y cómo podemos automatizar cada una de las áreas partiendo por el contenido marketing de contenido de redes sociales el marketing de contenido de redes sociales son aquellos posteos a que el contenido que se va preparando sea visual audiovisual o sea escrito hay muchas plataformas y muchas formas de optimizar esto antiguamente como se hacía había una diseñadora en la empresa la diseñadora se le decía ok necesitamos armar contenido para un evento y esto publicarlo en redes sociales entonces esta diseñadora inmediatamente agarraba photoshop y armaba la foto colocaba una imagen entrado el illustrator que otro software armaba la pieza gráfica y este posteo se armaba o esta pieza publicitaria demoraba en hacer era un proceso bastante complejo y solamente quien estaba capacitado para esto lo podía hacer actualmente y hablando de cómo optimizar esto nosotros en el software de webby por ejemplo optimizamos a través de Canva tenemos una plataforma de manejo de contenido que se llama Canva no sé si la conocen se las voy a mostrar en el software en un ratito pero es una plataforma que no es de webby ustedes pueden entrar registrarse y pueden optimizar el contenido ¿qué significa esto? ustedes pueden entrar sin ser diseñadores y en poquitos minutos o segundos pueden hacer un contenido visual inclusive audiovisual porque se pueden crear GIF y se pueden también editar algunos videos cortos entonces si ustedes quieren automatizar el proceso no hay ningún problema con que entren a una de estas plataformas como por ejemplo Canva o también hay plataformas que sirven mucho para optimizar el contenido que toma las palabras claves que ustedes quieran hacer y genera un contenido específico hay herramientas de machine learning hoy día que son informaciones predictivas de patrones de comportamientos entonces hoy día se avanzó bastante lo que es el contenido de redes sociales nosotros lo que hicimos para optimizar y ya explicándole por qué en Wemby lo hicimos después lo voy a mostrar vamos a ir a la cancha le voy a mostrar el software nuestro en detalle pero no importa no nos enfoquemos solamente en Wemby ahora me interesa que sepan que lo que hicimos nosotros fue básicamente colocar Canva integrar Canva para poder hacer la parte visual audiovisual dentro del software nuestro y en tema de contenido nosotros ya entregamos el contenido predefinido por ejemplo contenido para el fin de semana contenido para Feliz Navidad ese contenido ya lo entregamos listo entonces ¿qué pasa? de esa forma ustedes automatizarían este proceso que sería de creación de contenido en dos minutos ya tendrían la parte escrita y la parte visual a través de un partner nuestro que es Canva que es bastante brutal y bastante potente el software en la parte de posteos ¿cómo puede usted optimizar? porque antes ¿cómo se hacía? se entraba a Facebook se hacía el posteo se colocaba la imagen que se lo pasaba al diseñador que nosotros ahora lo hicimos por Canva se agregaba la parte visual se colocaba el texto y se publicaba en el momento pero había que estar despierto nueve de la mañana para publicarlo también lo mismo había que entrar a Twitter a LinkedIn Empresa si es que usa LinkedIn Empresa a LinkedIn Persona si quieren utilizar el LinkedIn Persona a ustedes y al Instagram Facebook, Twitter Instagram y LinkedIn hoy en día no es necesario eso porque a través de plataformas como por ejemplo HotSuite o varias plataformas que hay en el mundo nosotros en Webby tenemos nuestra primera plataforma que hace eso o sea tomamos las mejores plataformas del mundo y la hicimos acá y la preparamos para ustedes todo integrado en una plataforma ¿qué es lo que permite esto? permite que ustedes coloquen la parte visual la parte escrita y pueden seleccionar el horario y el día en el cual ustedes quieren publicar inclusive en Webby ustedes pueden a través de inteligencia artificial le damos los mejores horarios para publicar entonces crearon el contenido de una forma bastante sencilla lo colocaron en un software y este software le automatiza ustedes pueden crear imagínense en una hora pueden preparar un posteo semanal durante 6 meses son 24 posteos no es tanta cosa generan 24 textos 24 imágenes lo colocan en el software dejan de que todos los martes jueves o el mejor día de la semana según su empresa se publique solito y se olvidan de hacer posteos orgánicos ¿ok? es bastante interesante ese tema en la parte de email marketing bueno email marketing también nosotros colocamos esta área en esta herramienta en Webby pero ustedes lo que le permiten es que a través de los emails que ustedes escriben hay muchos software que permiten optimizar y automatizar este proceso de envíos ustedes pueden colocar un email semanal por ejemplo en una plataforma de email masivo y pueden automatizar de que toda la semana se mande un mail a la base de datos que ustedes generaron otra de las formas para hacerlo es utilizar un software consecuencia de emails que ustedes tengan los emails predefinidos y cada vez que se genere un lead o un prospecto este prospecto automáticamente va a recibir los emails automatizados entonces ya automatizamos el contenido el posteo y el email de comunicación en el cliente ahora no voy a hablar tanto de inbound porque es tremendo herramienta podemos hablar de inbound pero básicamente lo que le quiero decir es que hay varios CRM o varios sistemas de gestión de oportunidades de ventas que arman un sistema completo que generan contenido envían contenido eso crea un prospecto ese prospecto entra al software y eso se mastica nosotros en Wemby generamos ese flujo también se los voy a mostrar un poquito online pero es bastante importante saber que trabajar con inbound marketing permite una integración completa entre el producto de ustedes y la cercanía con el cliente hablando de workflows me interesa que sepan qué son los workflows porque qué permite hacer un flujo de trabajo de un software para ustedes permite que si ustedes generan nuevos prospectos este nuevo prospecto se cree por ejemplo en el CRM se cree por ejemplo la oportunidad o se le asigna una tarea a uno de los vendedores o esta orden de compra o postventa a uno de los ejecutivos de atención al cliente entonces trabajar con una plataforma que haga procesos de workflows o redes que uno va diseñando como por ejemplo llega el prospecto ese prospecto se crea una oportunidad de venta esa oportunidad de venta genere una tarea al vendedor y se gratis automáticamente ese proceso se hace por medio de flujo de trabajo o workflow entonces lo que quiero incentivar aquí y quiero comentarles a ustedes y que aprendan y que abran su cabeza a esta nueva idea como dice Einstein es que existen plataformas que permiten que ustedes armen un proceso en el cual ustedes no tengan que estar frente a la computadora para hacerlo manualmente sino que ustedes lo configuran y permite que durante todo el resto del mes semestre el año puedan estos procesos trabajar por ustedes ok bueno sigamos avanzando un poquito con la parte de anuncios en la parte de anuncios estamos hablando de anuncios de publicidad paga ok publicidad paga que significa significa toda aquella publicidad que ustedes le asignan un presupuesto y esta publicidad va a generar prospectos a través de redes sociales o a través de google a través de google ads o a través de linkedin ads etc tiktok también tiene para entrar bastante en segmento retail está bastante fuerte en tiktok y una red social tremenda red social que está creciendo a nivel mundial si el ticket para entrar a promocionar en tiktok es un poco más alto ahora bajo un poquito pero por eso todavía no vemos tanta empresa chicas que están entrando de esa forma recuerden que aquí abajo ustedes pueden ir agendando donde dice agenda hay un código QR ustedes acercan la cámara con su celular y pueden ir agendando con nosotros una reunión online para que les expliquemos más en detalle ok bueno en la parte de reuniones quiero hablar bueno no terminando la parte de anuncios ustedes pueden automatizar los anuncios con nuestro software el de Wemby u otros softwares ustedes lo que pueden hacer es dejar todos los anuncios que van a salir en todos los meses inclusive o semanas automatizados colocan que quieren asignar 50 mil pesos chilenos 100 dólares 50 dólares de lunes a viernes de la semana que viene y que se lance el día lunes termina el día viernes y eso se puede automáticamente dejar predefinido sea por el software de Wemby o sea directamente cada red social lo que le permite un software inteligente es que no tengan que usar 5 10 plataformas para muchas cosas sino que ustedes pueden usar directamente Wemby para todo y se olvidan ok bueno en la parte de reuniones me interesa hablar un poco del tema de reuniones porque muchas veces me preguntan cómo hacer para que la gente haga directamente agende con ustedes para que ustedes no tengan que andar todo el tiempo agendando reuniones de forma online nosotros bueno existen plataformas como Calendly HubSpot tiene la suya y Wemby también tiene la suya ustedes tienen la posibilidad de crear un link como el que acá ustedes pueden entrar en el QR yo simplemente generé un QR con el link este de reuniones nuestro de Wemby del software nuestro porque usamos nuestro software para que ustedes llegara a ustedes y directamente ustedes predefinen cuáles son los horarios que ustedes quieren recibir hacen cualquier campaña con todos los los la herramienta de marketing de contenido posteo email marketing inbound flujo de trabajo anuncios que vimos anteriormente y de esa forma la gente puede agendar en su propio calendario reuniones de venta para que ustedes no estén preocupados activamente de agendar sino que agenden en el calendario de ustedes automatizando esta parte del flujo del pipeline o del embudo de ventas que es generar la reunión online con el producto de ustedes si es que es online o la visita técnica en el caso que sea un producto técnico o en el e-commerce también se puede agendar por cualquier duda porque recuerden si en el e-commerce de ustedes la persona tiene una duda sobre el proceso vamos a hablar después en el live siguiente de comunicación no nos adelantemos pero si la persona tiene una duda probablemente no compre con ustedes sino compra con su competencia y acá nosotros hoy queremos evitar eso base de datos hay muchas herramientas para poder generar base de datos y automatizar la base de datos de ustedes incluso trabajarla o generarla para generarla la base de datos yo también voy a mostrar un poquito en Wemby pero ustedes pueden hacer un montón de cosas webinars pueden mandar el email marketing puede llevar un link que genere un google form que es totalmente gratuito un google form o lo manda una landing page nosotros en Wemby creamos nuestra propia landing page entonces ustedes pueden entrar o sea a nuestros propios formularios entonces ustedes en la landing page pueden colocar un formulario y todas las personas que colocan este este directamente este formulario puede generar un contacto y esto va a almacenarse en la base de datos entonces hablamos cómo poder de toda esta forma cómo poder directamente automatizar los procesos de marketing no todos los procesos pero muchos cómo optimizar los posteos en redes sociales cómo optimizar los de email marketing el inbound marketing cómo optimizarlo el flujo de trabajo anuncios pagados reuniones cómo generar reuniones automatizadas para que ustedes no tengan que estar atrás del agendamiento sino que agenden para ustedes y cómo automatizar la creación de base de datos que por medio de formularios uno los puede colocar y automáticamente pueden directamente ir generando veo que están escribiendo bastantes preguntas no se olviden de preguntar sáquense todas las dudas nosotros después al final con Leandro y Andrés vamos a responder preguntas veo ahí que preguntan algunas cosas de cámara bueno vamos a seguir avanzando si no me escuchan bien no me ven bien o algo por favor avisen nosotros estamos acá disponibles para solucionar todos los problemas técnicos que eventualmente puedan haber vamos a hablar un poquito de comunicaciones ok vamos a hablar un poquito de comunicaciones y vamos a hablar cómo optimizar estos procesos y ya voy avanzando en la presentación queda poquito así que voy a hablar un poquito de comunicaciones voy a hablar un poquito de ventas hago una demo rápida y después dejo Leandro que hable de la parte final de este proceso de este 360 que estamos hablando todo en uno que es la parte final financiera de venta y financiera e-commerce y financiera cómo optimizar la parte de comunicaciones la parte de comunicaciones primero yo lo que recomiendo para tener una buena comunicación con el cliente tienen que estar en todos los canales entonces cómo pueden estar automatizados en todos los canales primero estar pendiente en todas las redes sociales si ustedes no están en todas las redes sociales no hay nada que optimizar no tenemos cómo automatizar ningún proceso porque si ustedes no están cómo van a automatizar algo lo que sí nosotros podemos hacer es crear una cuenta en todas las redes sociales y una vez que ustedes tengan todas las redes sociales activas sí les recomiendo que ustedes puedan activar la campanita activar las notificaciones eso es lo básico para arrancar a una correcta comunicación para automatizar esta comunicación lo que sí pueden hacer ustedes es contar con herramientas que que puedan básicamente servir para responder como los chatbots que son bastante buenos o también plataformas que unifique toda la comunicación nosotros en Wemby creamos un flujo con el cual si ustedes tienen todas las redes sociales pueden sincronizarlas con nuestro software y dentro de nuestro software si alguien hace una consulta por facebook o meta por instagram o a través de su propia página web a través de un chat que nosotros mismos proveemos o del whatsapp nosotros estamos en Wemby para recolectar los datos de esa persona y ustedes pueden de una forma rápida responderlo si ustedes no responden de la forma rápida y no capturan el contacto son dos errores gigantes si no tienen el contacto no van a poder hacer un seguimiento y segundo si ustedes no tienen no tienen básicamente una metodología de respuesta rápida el cliente va a ir a hablar con su competencia preguntas frecuentes es muy importante ustedes pueden tener un panel donde ustedes escriben las preguntas frecuentes las suben tipo blog o las suben tipo link de soporte y de esa forma una vez que ustedes hagan eso lo bueno es que las personas para dudas sencillas ustedes van a tenerlo en su página web resueltas o ustedes de alguna forma en el chat ustedes pueden responder con las preguntas predefinidas después de que la persona consulte hay dos emails que ustedes pueden mandar primero voy a hablar de la secuencia ¿qué significa secuencia? que una vez que la persona hizo una consulta ustedes pueden automatizar un email que gatille un seguimiento post consulta para que el cliente se sienta contenido y que no se olvide de comprar con ustedes con un descuento adicional por ejemplo o con estas preguntas frecuentes que normalmente ellos tienen que les llegue vía email de una forma rápida también si el cliente tuvo alguna consulta es importante que ustedes puedan evaluar qué tan buena fue la respuesta por parte del equipo de ustedes no se olviden que todo lo que no se puede dar feedback no se puede medir no se puede posteriormente mejorar entonces lo más importante para nosotros es que ustedes puedan medir para que posteriormente el cliente sienta una mejor experiencia de vida en la próxima vez que entra a su página y con esto estamos listos y vamos ahora a entrar un poquito en salir un poco de materia yo les quiero mostrar un poquito aprovechar estos próximos 5 minutos como regalo no me puedo ir de acá y pasarle la pelota a la parte de ventas y de marketing que viene después perdón de la parte financiera y la parte de facturación que viene con Leandro no puedo irme sin decirle que en Wemby desarrollamos esta plataforma todo en uno donde podamos hablar de Facebook Instagram podamos unificar todas estas redes sociales tenemos un CRM en Wemby entonces se los quiero mostrar un poco en vivo cómo funciona el software de Wemby para ver si es la solución que ustedes están buscando y si no los apoyamos no hay ningún problema y ustedes pueden encontrar otras herramientas no tan completas no en Chile pero igual hay herramientas que pueden resolver separado algunas de las materias que yo hablé en los slides anteriores entonces los voy a invitar a conocer un poquito de Wemby que se quede en dos segundos para que les muestre la plataforma y después de que yo les muestre esta plataforma me interesa un poco que ustedes puedan evaluar diferentes herramientas que nosotros hemos desarrollado bueno esta es la página de Wemby no hay ninguna ciencia lo que les quiero mostrar es que nosotros en la página de Wemby tenemos este chat de Whatsapp en la parte izquierda donde ustedes pueden hacer clics y hacer clic y preguntar al área de soporte al área comercial y aquí a la derecha tienen un chat también nosotros colocamos siempre información tenemos nuestro propio blog que es blog.wemby.com soporte.wemby.com para temas de soporte y uno haciendo clic en donde dice ingresar automáticamente ustedes pueden colocar pueden ingresar el usuario y contraseña y pueden tener acceso al software de Wemby que es el que ustedes están viendo en este momento voy a mostrar un poco todas las áreas anteriores que fuimos conversando en Wemby todos los productos que fuimos hablando yo en orden fui de atrás para adelante entonces ustedes van a ver que en la parte izquierda tienen el menú en el menú de redes sociales ustedes van a ver que pueden postear para postear ustedes pueden seleccionar las redes sociales en las cuales quieren ustedes postear pueden seleccionar el posteo yo les conté a ustedes que para la parte de imágenes nosotros tenemos sincronización con Canva para que ustedes no tengan que tener a un diseñador entonces ingresan acá por ejemplo y pueden seleccionar para hacer un posteo del viernes por ejemplo un viernes pueden seleccionar pueden cambiar todo ustedes directamente a través de este posteo lo pueden colocar en la fila de posteos y si ustedes no saben qué publicar acá hay una carpetita que nosotros colocamos ya contenido predefinido contenido de feliz fin de semana día del padre etcétera yo simplemente seleccioné feliz fin de semana para que vean que con este contenido automáticamente ustedes pueden tener la parte escrita del posteo lista para un posteo de los posteos semanales que ustedes tienen que subir y la parte visual sigamos avanzando también ustedes pueden optimizar lo que son las stories o historias de las redes sociales y en el calendario ustedes pueden ver calendarizado todos los posteos que automatizaron por medio de Wemby en la parte de anuncios yo les comenté que ustedes pueden hacer anuncios automatizados ustedes hacen el anuncio colocan desde cuándo hasta cuándo quieren ir lo hacen dentro de Wemby sincronizado previamente por a través de la empresa Meta con Facebook e Instagram y se acabó no tienen que entrar a Facebook que es bastante complicado no tienen que tener un community manager y marketing haciéndolo sino que ustedes en 5 minutos los pueden hacer solitos la parte de formularios ustedes pueden crear formularios para las campañas pagadas de redes sociales o también pueden crear para la landing page de esta forma en la página web van a tener un formulario que cuando la persona lo rellene directamente va a crear un prospecto dentro de Wemby y de esa forma vamos a generar un prospecto dentro del software en la parte de chat ven que ustedes que tenemos nosotros sitio web son todas las consultas que llegan a través de sitio web de Facebook de Instagram o de WhatsApp ustedes dentro de Wemby pueden responderla de forma rápida y no se olviden que lo que tiene Wemby a diferencia del resto de las plataformas que capturamos el contacto entonces nunca más un cliente o un prospecto de ustedes se va a escapar de las manos de ustedes sino que siempre se va a quedar y va a generar un contacto directamente bueno y en la parte de actividades es un módulo en el cual ustedes pueden crear actividades en la parte de ventas online ustedes pueden sincronizar su página su tienda online pueden sincronizar también Mercado Libre Jump Seller ahora estamos entrando con Shopify y dentro de poco vienen novedades porque más aún más para los sellers de Farabella y para otros Marketplace también vamos a estar presentes en ese en ese flujo bueno me interesa acá mostrarles que dentro del CRM van a ver que nosotros tenemos varios varios embudos de ventas yo voy a abrir uno que se llama CRM modelo para que ustedes vean que acá por ejemplo tenemos todas oportunidades de ventas en la oportunidad de ventas ustedes pueden crear las oportunidades dentro de las oportunidades que ustedes pueden crear básicamente ustedes pueden ir arrastrándole al lado también pueden sincronizar el mail de ustedes y sincronizando el mail ustedes también pueden crear una reunión online dentro del software de Wemby pueden ir dejar dejando directamente las cotizaciones crear cotización online pueden crear un link de reuniones al crear este link de reuniones se copia ustedes se lo pueden mandar a sus clientes que yo les comenté para que puedan agendar directamente con ustedes entonces todas las personas que quieran agendar en su propio calendario le mandan este mail que también este mail se puede mandar dentro de Wemby se selecciona la base de datos que ustedes quieren mandarle y pueden mandarle un mail directamente incluso una secuencia de emails porque aparte de Wemby tener un CRM que es topísimo nosotros ya hablamos en un webinar anterior de CRM no vamos a hablar ahora de venta la parte de e-commerce va a hablar un poco Leandro yo lo que quiero comentarles es que si ustedes no tienen un CRM que es un software de gestión de oportunidades de ventas deben tenerlo sobre todo porque hay estadísticas que avalan que el uso optimiza mucho más y aumenta las ventas online de una forma bastante potente sin hablar tanto de CRM nuestro software genera base de datos nuestro software también genera reportes y métricas de todas las redes sociales de cómo andan cada red social y por último nosotros tenemos un panel entero de la materia de este webinar que es automatizaciones dentro de Wemby ustedes pueden automatizar todo toda la gente que escribe por WhatsApp se pueden activar mails consecuencias se pueden crear oportunidades de venta se pueden crear solicitudes de demostración en nuestro caso de software o del producto de ustedes bueno y infinidad de cosas que ustedes pueden hacer dentro del software que no vienen no se las puedo explicar ahora pero si ustedes pueden a través de el código QR que voy a volver a mostrar en un rato van a poder agendar también ustedes pueden agendar una demostración en nuestro software ustedes tienen la posibilidad de entrar probar gratis y también ustedes tienen la posibilidad de buscar beneficios nosotros acá en beneficios tenemos diversas plataformas partner que también tienen descuentos tienen descuentos con Banco de Chile para utilizar nuestra plataforma y hay diversos descuentos que pueden utilizar entonces voy a dejar de compartir porque nosotros ahora pasamos a seguir avanzando después vuelvo a las preguntas pero ahora le paso la pelota a siguiendo con este grupo que hablamos de marketing hablamos de temas de comunicación y ahora dejo a Leandro que va a hablar de esta parte de un tremendo software financiero de facturación pero él lo va a explicar mejor que yo no me quiero meter en su tema así que le das el paso la pelota quedo acá en off para cualquier cosita que necesites y nos vemos al final para responder las consultas juntas gracias Rami tremenda presentación y buenas tardes a todos un placer estar acá y gracias a a Propime y Banco de Chile por este espacio me presento yo soy Leandro Alfon CEO y founder de Contabilium Contabilium es un software de gestión y facturación para empresas y emprendedores que venden en multicanal es decir que venden por más de un canal sea un local a la calle una tienda de e-commerce o algún marketplace como Falabella o Mercado Libre y el principal motivo por el que estamos acá es para hablar sobre la automatización de procesos y cómo poder detectar esos procesos automatizarlos y poder tener más tiempo para dedicarse a que tu negocio crezca un poco y a modo de resumen como decía Contabilium es un software de gestión que nació hace 7 años en Argentina hoy al día de hoy estamos en Argentina Chile y Uruguay y ayudamos a más de 5.000 empresas a automatizar su gestión realmente es un montón y créanme que esto me pasó a mí también personalmente yo mismo en un momento usaba planilla de Excel perdía mucho tiempo en gestionar el negocio estaba todo el tiempo muy operativo haciendo tareas súper operativas y así fue el motivo por el cual decidí crear Contabilium para ayudar a pymes y personalmente a mí que vivía con esa problemática así que para automatizar los procesos les tengo una mala noticia la única forma de hacerlo es a través de tecnología ¿sí? pero no se asusten porque hoy en día la tecnología es cada vez más fácil de usar y hay cada vez más herramientas así que si a ustedes les cuesta un poco manejar la tecnología pierdan el miedo pídanle ayuda a alguien que realmente cada vez es más simple y además lo que no va a permitir conocer es tener una ventaja competitiva sobre nuestros competidores aquellos competidores que no se sumaron al proceso de digitalización entonces ¿para qué sirve la automatización? ¿sí? sirve para todo para aunque no lo crean sirve para absolutamente todo ¿sí? y hoy hoy en día es muy clave esto pero depende de algo depende de que ustedes sepan cuáles son los procesos de su empresa y esa es la trampa que tiene ¿sí? es difícil al principio detectar cuáles son esos procesos y requiere poder analizar el funcionamiento completo de tu empresa para poder armar esos procesos y ahí sí definir cómo se pueden automatizar y una vez que se definen cómo se pueden automatizar viene el segundo paso que es elegir con qué herramienta uno lo puede automatizar ¿sí? en Contabilium como nos dedicamos a a todo lo que es la parte de gestión administrativa y automatización de procesos vamos a hablar de los principales procesos que se podrían automatizar en una empresa ¿sí? manejo de inventario ¿sí? todo lo que es la compra de mercadería y la venta todo el flujo de compras y pagos a proveedores todo lo que es la generación y facturación de ventas y cobranzas ¿sí? no es lo mismo venderle a un cliente en un local a la calle que venderle a una empresa y donde esa empresa te va a pagar capaz a los 30 o 60 días todo lo que es la actualización de precios ¿sí? que hoy en día ya cada vez va a ser más recurrente que se actualicen los precios cada cierto tiempo y por sobre todo si vendo más de un canal que tenga diferentes precios en cada uno de esos canales y la generación de reportes y acá es lo más importante ¿por qué? porque yo en base a los reportes es donde puedo saber cómo me está yendo en la empresa y qué es lo que funciona y no funciona qué es lo que tengo que cambiar o tengo que potenciar ¿sí? entonces vamos a hablar un poco y vamos a dar ejemplos y ahora cuando les muestre les hago una mini demo del producto se van a dar una idea de cuán fácil es ¿sí? imaginemos que tengo una empresa donde vendo o un emprendimiento donde vendo remeras ¿sí? y empecé a vender en un principio empecé a vender remeras en ferias artesanales o en showrooms después empecé a crecer y armé una plataforma de e-commerce y empecé a vender esas mismas remeras por ahí y después empecé a crecer y empecé a vender más remeras en el marketplace de Falabella o de Mercado Libre ¿sí? y de repente sin darme cuenta tenía 30 ventas por día ¿sí? tenía que entrar al servicio de impuestos internos y hacer 30 facturas de forma manual que vendía una remera en e-commerce en mi plataforma e-commerce tenía que entrar a Falabella y bajarle el stock para que no se me produzcan sobreventas entonces ¿qué se puede automatizar ahí? con una plataforma como Contabillium nosotros podemos tener podemos integrarnos a todas las plataformas de e-commerce y marketplace detectar a quién le vendía esa remera en qué día a qué precio facturarla de forma automática con el servicio de impuestos internos además bajarle el stock a las otras plataformas para que no hayan sobreventas tener reportes para ver cuáles fueron los productos más vendidos en qué día del mes a qué precio cuál es el stock que me faltan para que uno lo pueda reponer ¿sí? y y ahí viene otro de los procesos que se pueden automatizar la parte de compras si el servicio de impuestos internos hoy por hoy están todas las facturas que los proveedores nos emiten nosotros podemos detectar y ver en nuestra plataforma a quién le compré cada cosa y con un solo clic importarla en el sistema y de esa forma yo automatizo que cuando importo una factura de compras en el sistema me sube el stock y me genera y eso me permite vender más en las otras plataformas ¿sí? así que ahora para que no sea todo todo tan teórico vamos a a compartir un poco la plataforma ¿sí? acá como verán hay un todo el dashboard de la plataforma donde ya automáticamente me dice cómo me está yendo en el mes cómo fue en el mes anterior cómo me va en este año tengo un gráfico evolutivo de de la cantidad de 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 mes a mes de cómo me fue ¿sí? y acá tengo diferentes módulos que les que les fui comentando relacionados a a ventas y cómo poder automatizar las ventas a compras ¿sí? vamos a ver un ejemplo muy práctico ¿sí? acá en Contabiliun nosotros nos integramos un montón de plataformas para automatizar la parte de gestión entonces yo acá puedo ver todas las ventas que recibí por medio de Mercado Libre y puedo ver a quién le vendí qué producto le vendí a qué precio qué cantidades ¿sí? si quisiera puedo ver los datos del envío e imprimir las etiquetas y si yo hago clic en emitir factura electrónica ya automáticamente acá se me emite una factura mediante una conexión con el servicio de impuestos internos y le llega al cliente y todo esto me va generando reportes impositivos ¿sí? veamos por ejemplo que yo si quiero saber cuánto me queda en stock de un producto puedo ir a buscar ese producto puedo ver el precio al que lo vendo puedo ver que tengo tres unidades pero que en realidad hay una que ya la vendí y la vendí por medio de Mercado Libre es decir que en realidad tengo dos unidades y esto justamente es lo que nos permite que no haya sobreventas pero no solo eso sino que como decía toda esta información va generando un montón de reportes entonces yo acá puedo ver un ranking de productos y ver cuáles son los productos que más vendí automáticamente cuántas cantidades vendí y cuánto repercutió esto en las ventas y en relación a compras es como les decía yo puedo automatizar todo lo que es la importación de compras y puedo ver todo lo que mis proveedores me emiten acá vemos que por ejemplo le compré a este proveedor una determinada 12 productos y cada uno de estos 12 productos con 10 unidades a qué precio y todo esto ya está integrado en el sistema y me olvido pero no solo eso sino que también puedo ver bueno decime cuánto le debo a mis proveedores ¿sí? epa acá debo bastante plata a mis proveedores puedo ver por qué le debo toda esta plata bueno debo todas estas facturas a ver esta factura y acá puedo ver el detalle exacto de esta factura no solo con mis proveedores sino también con mis clientes tengo clientes a los cuales les permito que me paguen a 60 días bueno podemos ver esos saldos y nuestro sistema además nos va a permitir enviarles recordatorios de pagos por ejemplo acá tengo este cliente me debe esto a ver qué me debe bueno me deben las últimas facturas ok le voy a enviar un recordatorio de pago para que se acuerde de pagarme hago clic en enviar y ya se le envía todo y así como esto hay un montón de otros procesos que se pueden eh automatizar si no solamente con una plataforma sino con otras y lo bueno de hoy en día y de la digitalización de las cosas es que muchas plataformas se integran todas con otras si entonces como le decía al principio lo importante es detectar qué procesos se pueden automatizar y en los cuales me llevan mucho tiempo a mí si porque esa es la clave si hay un proceso que me lleva 5 minutos por día y capaz capaz no vale la pena automatizarlo pero si hay un proceso que me lleva una hora por día o más ahí sí vale la pena automatizarlo porque es una hora por día que estoy que tardo tiempo en hacerlo de forma anual ya sea yo mismo o alguno de mis empleados y eso sí vale la pena porque time is money ¿no? tiempo es dinero y se puede usar para otras cosas así que cualquier duda que tengan nuestra plataforma no lo puse acá Rami la escribo la escribo acá pero es contabilium.cl ya directamente diciendo que vienen de parte de Propime pueden acceder a un descuento del 50% durante los primeros 6 meses es un montón pero por sobre todo nosotros lo vamos a ayudar a organizarlos y asesorarlos en qué procesos los pueden automatizar que lo que lo que alguna vez puede ser que sea lo más difícil no Rami no te escuchamos Ramiro estás silenciado parece eso mismo no dije tremendo primero el descuento que bueno el descuento ahí que armaste para el chico de Propime buenísimo Andrés tremenda noticia y aparte del tema de los procesos Andrés uno se deja llevar mucho por la operación y al final uno se da cuenta que la operación te va pisando de a poco entonces teniendo contando con herramientas para optimizar todo el flujo desde el comienzo que va a ser la empresa conocida a través del marketing de ventas la comunicación del cliente la parte de postventa los temas financieros que ahí es un tema que estamos hablando de que no solo un tema es un deber tener la parte de contable y de facturación al día así que ojalá que le hayamos aportado un montón de valor a todos los asistentes nos preocupamos mucho por poder hacer este flujo 360 y que entiendan realmente que automatizando procesos se puede estar más tranquilo y dedicarse realmente al producto y crecer más rápido gracias leandro gracias ramiro a winnie también que está por ahí winnie si es que podemos ir ya conectándonos para las preguntas finales que tenemos algunas con respecto recapitulando leandro www.contapilium.cl correcto ahí lo lo puse en el chat para que todos lo puedan poner junto con el con el descuento para que puedan acceder todos buenísimo ahí lo estamos dejando a través del chat también para que lo puedan hacer click gracias leandro por la consideración premio a todos los que se mantienen aún conectados y a deberse como dijo leandro y ramiro acerquémonos sin miedo a consultar a agendar hemos compartido también ramiro a través del chat el link del calendario para que puedan agendemos no 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 todo va a ser cobranza de un principio llevemos la información contemos a los chicos el problema cuál es nuestro alcance y sin duda van a llegar a algún puerto alguna solución y si no sirve no sirve y no pasa nada pero se queda con la instancia de poder generar digamos las instancias de acercar digamos la posibilidad de la información y con respecto a ello poder generar digamos más aprendizaje con respecto a los procesos de automatización de lo que es la contabilidad que finalmente es muy importante no sé si Winnie está por ahí todavía conectada a Winnie o está en otra parte porque tenemos algunas consultas con respecto a lo que nos comentó de Cuesta Fan pero a lo mejor mientras podemos ir comenzando a lo mejor Ramiro parto contigo porque tenemos tengo para todos partamos 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 directamente a nosotros no hay ningún problema Gonzalo Becker gracias Gonzalo por estar ahí dice Ramiro el contenido de valor y las plantillas las generan ustedes obviamente coordinación previa con el cliente se pueden personalizar o no todo eso se puede hacer nosotros damos plantillas personalizadas de email y también damos de emails para envío de emails y también para envío de posteo para los posteos orgánicos nosotros damos algunos damos de fin de semana navidad de las fechas anuales que están en el calendario etcétera pero también ustedes pueden generar los propios templates de ustedes para su equipo no hay ningún problema y los pueden compartir la verdad que sí todo lo que es template nosotros tenemos bastante versatilidad con nuestra plataforma hoy en día buenísimo gracias Ramiro con respecto a aquello mira lo que nos comenta Carolina perdón Carolina se me fue la onda Wemby es como un community manager digital o un community manager lo puede usar para un empresario se da también esas instancias de que alguien que se dedique a lo digital te puede ocupar Wemby como una herramienta con sus clientes nosotros tenemos muchos community managers también tenemos gente que trabaja en marketing que utiliza la plataforma pero cada piece tenemos Andrés más esto fue una sorpresa igual para nosotros porque el negocio fue cambiando a medida que fuimos avanzando y hoy en día tenemos muchas empresas que en vez de tener un CRM solamente o en vez de hacer el tema del posteo prefiere utilizar Wemby como una plataforma para todo o sea ya no usa el CRM no sé por decirte cualquiera no usa HubSpot para CRM no usa HotSuite para la parte de posteos que tienen que pagar entre los dos ya estamos hablando de cientos de dólares pagados en moneda extranjera y todo más sino que usa Wemby con una suscripción y puede hacer los posteos le damos la parte de CRM y incluso ahora tenemos tremendas integraciones que estamos haciendo estamos trabajando con los chicos de Contabilium también o sea estamos la verdad que cada vez nos acercamos más a tener una plataforma completa en la cual el cliente no tenga que irse a buscar otras cosas otra herramienta otras plataformas sino que acá adentro pueda trabajar con todo el proceso o sea que la respuesta es que sí buenísimo gracias Ramiro Leandro Ramiro para ambos muchos han sido consultado a través de Rebootichar lo han visto también Lucas ¿cuánto cuesta? entendiendo digamos de lo que conversamos al principio con Daniel y con Matías un poco de su mito de realidad de que la adopción tecnológica siempre es carísima que es inalcanzable que no es para mí menos con estos tiempos turbulentos de la economía que también hace que el paso a la digitalización sea temoroso porque finalmente no solamente es aprender sino tener las lucas para justamente poder celebrar la instancia de estar digamos participando con respecto a aquello ¿cómo lo ven el término de Lucas Leandro Ramiro con respecto dejémoslo en el fondo no más muchachos para que podamos disculpen para poder ver digamos lo que es la presentación final el término de la inversión Leandro Ramiro ¿cómo está? ¿acsequible o no ¿acsequible? ¿se pagan pesos en dinero chileno? ¿cómo va el tema? Sí bueno en nuestro caso creo que es lo mismo es común a los dos a las dos plataformas se pagan en pesos chilenos y es una suscripción un software como un servicio se paga una pequeña mensualidad para el uso de cada plataforma con un descuento a través de Propime o de en el caso bueno nosotros como Banco de Chile etcétera que pueden colocar la data de la tarjeta y listo me imagino que lo de ustedes Leandro es igual ¿no? no sé si Leandro sí parece que se le cayó pero pero básicamente es lo mismo ellos tienen un software como un servicio que registrándose directamente lo pueden pueden darse de alta y pueden con el descuento pueden ir se va cobrando en la tarjeta de crédito me imagino en la mensualidad bueno perfecto buenísimo te subo más consultas Carelia ya nos dice pues Ramiro ustedes tienen hosting y deseo saber bueno ya lo hablaste del tema de cuánto cuesta la membresía ¿cómo funciona con el tema del sitio web? ¿también está en exa o el módulo? ¿alguien que no tenga un sitio web poder alojarlo ahí? ¿cómo es el funcionamiento? bueno nosotros creamos también página web excepcionalmente para los que necesitan también tienda online sí nosotros pueden registrarse si me lo permitís me encantaría abrir la presentación donde está el código QR en dos segunditos dale mientras hablo ayudame con eso lo que sí quiero comentar es que si necesitan también tienda online o necesitan colocar los productos o colocar los formularios nuestros los chats también los podemos ayudar con eso a través de nuestra de nuestro equipo o sea pueden registrar ahí por ahí va a aparecer el código QR y pueden agendar para que nosotros los ayudemos también con la parte de eso ahí está ahí abajito ahí abajito en varios slides le estamos compartiendo otra vez porque algunos decían que no les deía el código QR ni tampoco porque estaba muy chiquito entonces hice la pega mientras ustedes estaban exponiendo hice clic en el tab lo agrandé porque yo tengo la presentación porque me la mandó la miro obviamente y les compartí a través del chat el app de la app de Webby para que puedan como les decía agendar alguna reunión con el equipo de Webby y también a través de Leandro con el tema del contabilium también le compartimos contactos a los chicos vamos a trabajar en conjunto a ver si nadie se escapa y que todas puedan utilizar puedan crecer con las plataformas y nosotros les damos las herramientas y que ellos elijan qué es lo que necesitan para su negocio todas las facilidades se las vamos a dar a Andrés para que nadie pueda quedarse afuera de utilizar una herramienta y potenciar su 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 fantástico Leandro Ives Duperron nos pregunta gracias Ives por estar ahí dice funciona con proveedores en el extranjero como China por ejemplo creo que estás motivado Leandro perdón si nuestro software funciona con proveedores del extranjero y bueno en base a lo que recién comentabas que pregunten que se saquen las dudas que 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 son gratis pero que también estamos para ayudarlos que no tengan miedo que nuestra idea principal es poder ayudarlos en todo este proceso de la digitalización buenísimo le estamos compartiendo también a todos los que están la url de costabilium para que ya lo 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 puedan tener y sumar más allá del después que se agradece Leandro el esfuerzo ambos digamos desde el punto de la consideración sino para que puedan también aprender por ejemplo lo que nos comenta Ernesto Ruiz cómo saber si se acomoda a mi servicio de educación creo en esto y me adelanto chiquillos es agendemos conversemos a lo mejor sirve a lo mejor no como dijo como dijo lo mejor es gratis preguntar es gratis así que nosotros tenemos equipos disponibles para eso o sea para eso estamos estamos para apoyarlos y preparamos con mucho cariño toda esta presentación justamente para poder dar una idea general pero lo particular de cada negocio se ve en detalle por lo menos por lo que entiendo Leandro me puede corregir me parece que no hay ninguna restricción de parte de ninguno para que pueda trabajar con educación con la industria de educación nosotros tenemos clientes exacto ambas herramientas están pensados para el emprendedor y la pyme y que sean fáciles de utilizar no hace falta muchos conocimientos lo real es que les permita gestionar su empresa de una forma simple y rápida así que no hay ninguna restricción buenísimo ahí Ramiro está con alguna intermitencia que se conecta ahí está don Ramiro les quiero agradecer Leandro Ramiro se tuvo que también desconectar entendiendo digamos que tenemos algunas consultas estoy viéndolo internamente si le da todavía para poder conectarse parece que está con una agenda se le complicó la agenda con alguna reunión de emergencia pero vamos a hacerle las consultas que tenías con respecto a cuentas fans se las vamos a hacer llegar para aquí está ahí está ahí la estaba pelando mira sí yo estaba diciendo pero cómo si aquí estoy maravilla bien y querida porque no me podía preguntarte de la cuenta fan por ejemplo se repitió mucho a través del chat la diferencia de la cuenta fan con la cuenta corriente básicamente por ejemplo la cuenta la cuenta corriente generalmente tiene asociado una línea de sobre giro tiene una tarjeta de crédito por lo tanto tiene una evaluación de riesgo asociada generalmente uno tiene que ir pasar por una evaluación en el caso de la cuenta fan que es una cuenta vista la diferencia la diferencia es que lo que tienes disponible es lo que está en la cuenta por lo tanto cualquier pago abono todo lo demás te va a topar si no alcanzan los fondos pero es solo eso es la diferencia genial gracias Winnie mira te sumo más a Sandra Riquelme mira lo que nos cuenta y creo que le puede ayudar mucho dice hola yo estoy comenzando en un emprendimiento vivo en una zona que no hay sucursal del Banco de Chile pero como es todo online será posible que envíen la tarjeta a su dirección no se puede enviar la tarjeta porque solo se pasa en el titular previo que hacen como se llama la comparación pero lo que sí como ya la tiene activa uno en la aplicación la puede ocupar digital o sea uno puede meter los números y pagar y todo lo demás no es puede ocupar la tarjeta digital diga perfecto genial Ignacio Parra también nos cuenta la cuenta fan tiene para compras internacionales por ejemplo pagar Google Adobe Meta los canales de marketing donde deben invertir los emprendedores para su plan de marketing etcétera etcétera le sumo Spotify no sé ¿te sirve también para el nivel internacional? tiene o sea se puede pagar cuentas o pagos en el extranjero en moneda extranjera el tema es que lo mismo va contra el saldo que tienes en la en la en la cuenta en el momento ya porque son de pago inmediato ya perfecto si uno si uno quiere hacer algo que sea recurrente uno contrata un PAC que es un pago automático contra la cuenta aquí no hay el PAC que le llaman que es el pago automático contra tarjeta porque eso es contra una tarjeta de crédito perfecto la que tienen acá es de débito débito ok o sea inmediatamente Iván Dávila gracias Iván por comentarlo porque creo que también es buena y si la cuenta uno puede ser titular una empresa o una persona lo comentaste en la presentación pero para recordar ¿puedo yo como persona natural o una empresa? si eres persona natural con giro puedes acceder a la fan emprende si eres persona natural y no has iniciado giro saca la fan persona digamos y para empresa son las personas jurídicas es decir los roots sobre 50 millones que hayan sido constituidos en tu empresa en un día ya genial buenísimo Aida y Samir dice ¿es para todos? me refiero y quiero tomar esa consulta que tenga nuevo cliente el banco con otro producto esté con el banco de al frente o tenga otra cuenta corriente a lo mejor también puedo adquirirla no pueden adquirirla nosotros hoy día ya tenemos varios varios estamos alrededor de 5 mil ya funcionando y varios son por ejemplo clientes de banca persona incluso nuestro el banco de chile que tienen un emprendimiento como varios por el lado y entonces ahí ocupan la fan la fan emprende no tienen que ser previamente clientes del banco de chile para nada es más con esto se hacen clientes del banco de chile correcto para recapitular entonces Winnie ¿cómo la puedo sacar? debo ingresar a la triple b para compartir la url ¿no? triple b triple b banco chile punto cl entrar al banner de fan emprende que hoy día está ahí está casi al inicio y si no si no lo encuentran se van a la pestaña pymes y empresas que es donde está todo el mundo de empresas ahí la van a encontrar y apretan la quiero e inician el flujo y primero les va a decir les va a recordar qué documentación es la que tienen que tener porque eso es importante porque tienen tienen que subir la documentación en ese momento o sea estamos hablando de la carpeta tributaria el IRUT el certificado de vigencia el certificado de anotaciones que son como la típica documentación legal que te piden al constituir una cuenta pero aquí la subes no más claro estoy metiéndome estoy haciendo la pega entrando justamente a la cuenta aquí llegué y les vamos a compartir a través del chat para hacer la pega más simple la web directa a la puerta para que los tres que estén interesados lo puedan ver lo puedan revisar hacer las consultas y desde esa perspectiva una buena opción y que obviamente se agradece Winnie haberlo acercado en esta instancia vamos a seguir obviamente en lo que queda del año para seguir reforzándolo creo que es una muy buena herramienta creo que es una buena instancia además como mucho te acuerdas que hicimos un lanzamiento a nivel personas y me decían bueno y para la empresa ahí está o para los emprendedores sí aquí está Winnie Ramiro Leandro les quiero mandar un gran gran abrazo una de la tarde justo puntual inglés como dicen por ahí enviarles un gran abrazo gracias por habernos acercado a estos importantes conceptos la automatización la cuenta fan de Emprende para todos los emprendedores así que enviarles un gran abrazo en todo el equipo de ProPyme que hace posible que estemos conectándose a ustedes y vuestros equipos es una buena jornada y sin duda vamos a seguir en línea aportando y siguiendo apoyando a las Pymes y a los emprendedores en nuestro país que tengan una linda linda tarde un mejor fin de semana y gracias por haber estado ahí igual ustedes que estén bien gracias ahí estamos finalizando con Winner Lich con Ramiro Anastasi con Leandro en la sesión del día de hoy del webinar de hoy en el ciclo reactiva digital agradecer a cada uno y uno de ustedes que están conectados que estuvieron que se conectaron durante la sesión esperamos a ver como les dije al comienzo haber respondido esas dos grandes preguntas que teníamos como temas del día de hoy recordarles que en un reto más por la tarde a vuestros correos electrónicos recibirán toda la información del webinar que vimos hoy toda la información a nivel de grabación que la subiremos a nuestro canal de YouTube y también las presentaciones de todos en versión PDF para que la puedan descargar y también complementar con dichos videos compartir y generar a lo mejor alguna conversación con vuestro equipo de trabajo en nombre del equipo Propime agradecer la hermosa labor de Sebastián Peña de Red Apis que nos acompaña sesión tras sesión con el lenguaje de señas deseanles una muy buena tarde una buena jornada de cierre de semana un mejor fin de semana con su gente querida con los suyos y por lo pronto hasta que se me olvide se me estaba olvidando que es lo próximo claro mañana sábado vuelven los sábados en línea de lo que es la plataforma Pymes en línea a propósito de lo que estamos conversando hoy día a lo mejor lo quieren profundizar herramientas digitales claves para la digitalización de tu negocio mañana sábado 19 de noviembre que les tengan algún tiempito y deseen conectarse de 10 a 12 30 sábados en línea clases gratis e interactivas se estará tratando estoy viendo acá la información aprenderás la importancia de la digitalización de un negocio se verán herramientas que te ayudarán a optimizar tus procesos y así poder brindar una mejor experiencia a tus clientes a través de la digitalización muy parecido y para ello va a estar Jezabel Torres desarrolladora web especialista en posicionamiento orgánico y consultoría digital de una nueva instancia para acercar el concepto de la digitalización a través del chat compartiéndoles el link será a través de plataforma Zoom el link para que se puedan inscribir y así para nosotros ustedes puedan también registrarse y tener el link de acceso para mañana sábado 19 de noviembre en el marco de los eventos sábados en línea de la plataforma Pymes en línea nosotros nos volveremos a ver la semana subsiguiente la próxima no nos vemos no tenemos webinar la subsiguiente les adelanto semana de la Pymes de lunes a viernes todo focalizado en lo que es la Pymes a través del Ministerio de Economía estaremos también realizando actividades online y oportunamente también le podamos hacer llegar dicha información para que nos podamos circunscribir en esa semana donde la Pymes se pone en el centro y ojalá podamos tener una muy buena semana a nombre del equipo Pymes desearles una gran jornada que les vaya muy muy bien gracias por haber estado ahí y será hasta una próxima vez que nos volvamos a conectar chau chau gracias